¿Qué es la láminas? No se olviden de compartir, darle like, suscribirse, ayudan a que siga haciendo estas transmisiones. Entonces, bueno, para los que no saben la historia de las láminas, las láminas de copia se usaban desde... Se empiezan a usar creo en la época del barroco más o menos, cuando los libros se hacen muy populares. Y agarran fuerza como forma de ayudar a los estudiantes a aprender a dibujar. ¿Y en qué consiste? Pues también se les dice libros de estampas. Acá tengo un montón. Y la idea era de que le presentas a un dibujante ciertos dibujos que va a ir copiando gradualmente. De menor dificultad a mayor dificultad. Siguiendo la... ¿Qué tal Chosun? Entonces es de Chile, ¿verdad? Total, mi viaje de Chile no voy a poder hacerlo hasta ahora, en septiembre, porque ya he estado averiguando y no dejan entrar a los americanos a Chile. Está por ahora cerrado por el COVID, ¿no? Entonces voy a ver si es que de repente es septiembre, no se puede, octubre o noviembre, no lo sé, ¿no? Por ahora está en... en stand-by. Entonces la idea de las láminas es eso. Si quieren ver un video sobre... sobre qué son las láminas de copia y eso... Creo en el Prado hacen una... Déjenme ver si les busco. No sé si van a salir láminas de copia. Te hacen toda una reseña de la historia de las láminas y por qué se usaban y todo, ¿no? Las láminas... Libro de estampas, más que todo les dicen. Estampas, el Prado. Sí, pues, yo... Justamente ayer que estaba con mi padre... ¿Por qué vamos a ir los dos? Él también quiere salir un poco de vacaciones. Este... Habíamos chequeado a la ligera y parecía que Argentina no más, pero ahora es Chile también. Entonces, bueno. Por ahora no. El Prado tenía una... Estas son de acá. Las cartillas de dibujo españolas. Tiene también otras conferencias. La puedes ver, yo ya la vi. Creo que en el grupo se compartió. Se los voy a poner acá para que lo vean, ¿no? Entonces te va a hablar de una serie de... De las láminas de copia y todo, ¿no? De ahí justamente de estas... Creo que tiene esta... El Maestro del Papel también es otra. Se las voy a poner también. Son las dos conferencias en que te hablan sobre todo lo de las láminas, ¿no? Entonces el chiste de las láminas... Viene a... Porque si ustedes saben, ¿no? Los antiguos maestros lo que hacían copiaban por mucho tiempo. Es parte de la... Era parte de la educación. Sigan copiando, muchachos. Es lo mejor que puedes hacer para mejorar, ¿no? Hoy día estoy dibujando... Por ahí se los voy a enseñar. Pero está haciendo un grabado un poquito más complejo. De tres, cuatro figuras. Y... Difícil, ¿no? Difícil. Pero hay que ir mejorando. Te ayudan a dibujar... Te ayudan a dibujar bastante bien, ¿no? Pero la idea es esa. Los estudiantes copiaban mucho. Entonces usualmente lo que hacían primero cuando estabas en Renacimiento, un taller de un pintor, lo primero que te da el Maestro era sus dibujos. Y tú tenías que copiar sus dibujos, ¿no? Uno, para emularle el estilo. ¿Por qué? Porque tú tienes un maestro que tiene su estilo propio, ¿no? Rafael o cualquiera de ellos. Y tú estás entrando a aprender con él y definitivamente no vas a pintar a tu estilo o al estilo que te da la gana. Tenías que imitarlo, ¿no? Por eso que les daban desde un principio la forma en que ellos dibujaban. Entonces lo que hacías, eras copiabas dibujos de maestros bastante tiempo, ¿no? Caras, brazos, todo eso. En los libros que hemos estado leyendo antiguos, es lo primero que te dice, ¿no? Y el libro que estamos leyendo, ¿cuál es este? De Giuseppe Martínez, que está por ahí en una de las listas de reproducción. Él nos dice que ya en esa época ya se estaban usando las láminas de copia, ¿no? Entonces la historia de las láminas de copia es para reemplazar a los dibujos que te da el Maestro. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, tengo el de Rivera, que él es el que... Una de las láminas de copia que él empieza... Lo hace a medias el pintor, ¿no? Lo quiere expandir su... ¿Cómo se llama? Su estilo. Y... Bueno, yo los he buscado y uno los encuentra por ahí, ¿no? Gracias a las... A esas conferencias uno busca los nombres y empiezas a encontrar, ¿no? Este es un ejemplo. Pero si te fijas... No, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. Empieza por las partes del cuerpo y eso es lo que el estudiante copiaba, ¿no? Ahí uno aprende a dibujar bien, obviamente con todos los manerismos dados, ¿no? Eso es lo único que tienes que darte cuenta. No estás dibujando en el natural. Pero es tremenda ayuda porque... Fíjate que este es todo de las partes del cuerpo de Rivera, ¿no? El pintor, el estilo. Tienes de Carrachi, tienes de varios. ¿No? Con un paso a paso de... O al menos... Un ejemplo de cómo se empieza, cómo se termina. ¿Para qué? Para ayudarte a ver el contorno claro. Estas son dificilísimas, ¿no? Ni las he intentado. Pero poco a poco van haciéndose más complejas. ¿Ves? Figuras completas y qué sé yo. Cada... Cada artista tenía su... Sus cuantas láminas, ¿no? A veces son cortas, otras son más largas. Se hacen muy populares. Y eso es lo que pasa durante el barroco, un poco el rococo. Ya cuando empieza la academia francesa, ellos empiezan a tener el estilo rococo. Y hay un libro antiguo también, que es más o menos al estilo de Boucher, ¿no? Estilo francés. Donde igualito, láminas de copia. Tenían que hacer lo mismo. Y ya agarra fuerza la... La bellas artes francesa, qué sé yo. Y ya si adelantamos el tiempo, vamos a hablar lo que es el Bargué. Y las Julian, que se hacen las más populares, ¿no? Ustedes pueden conseguir el libro de Bargué ahí en... Si lo buscan, ¿no? Yo lo tengo en físico. La primera vez que escuché de él me llamó la atención. Y bueno, se usa mucho en las academias de ahora. Si te das cuenta con las láminas que acabamos de ver de Rivera, ese estilo más antiguo, La única diferencia es en el tramado. A pesar que estas tienen tramado, pero es muy minúsculo. Y es más suave, ¿no? En las más antiguas se nota más el tramado. Eso quiere decir que eran más dibujantes, ¿no? Es la única diferencia. Pero el tema con las láminas de Bargué, eso es justamente lo que Bargué, que es el que hizo las láminas, las grabó. Y Jerome, que era el presidente, creo, de la academia, está imponiendo ese estilo más realista, un poco más naturalista del neoclásico anterior y adquiere más exactitud, ¿no? Y él justamente critica a las láminas anteriores, de su época anterior, que tenían mucho manerismo, que no eran parecidas a la naturaleza, qué sé yo. Entonces él las vuelve más estrictas, ¿no? Más estrictas. Entonces vamos a practicar una. Yo más me quiero inclinar, ¿no? No por estas, pero quiero la de los desnudos, ¿no? Que son casi al final. Va a seguir la misma estrategia, ¿no? Empiezas, bueno, al menos este empieza por la escultura, varias láminas de escultura, y después empieza a copiar copias de maestros, ¿no? Estos son dibujos de maestros. Pero siempre, como digo, el estilo ya más refinada, un poco más realista. No realista, realmente no es realismo esto. Es más clásico a la francesa, ¿no? Más natural, se están naturalizando las cosas. Yo he intentado copiarlas varias, por muchos años, varias, ¿no? Puedes buscar en YouTube cómo hacer el método. Hay dos maneras de hacerla. Unos lo hacen con el... A mano alzada. En unas academias te ponen nomás el dibujo al costado y tú lo copias. A mano alzada. Otras academias te lo hacen hacer puro con... Con el size size, que es un método que estaría bueno que lo aprendas. No es muy difícil. Ya lo hemos discutido un poco acá. Para mejorar tu ojo, ¿no? Lo puedes hacer en tu casa sin problema. Ahí mira los videos del profesor Gustavo, el maestro de Perú. Siempre lo recomiendo, su canal. Él tiene unas demostraciones ahí, ¿no? Pero el chiste es agarrarle el paso a paso, ¿no? Ahora, estas láminas te van a dar un solo paso anterior. Aunque en una creo... En una te da más pasos, ¿ya? En una de las primeras. Esta, por ejemplo, te da tres estadios o estados, ¿no? Como se dice en castellano, no sé. Tres pasos. Primero el bloqueo general. Y luego un poco más complejo el contorno. Y el tercero. Esto ya era estándar en las academias. Yo tengo unas láminas 100 años más antiguas. Como digo, de la época francesa. Te hacen lo mismo, ¿no? Por ahí las voy a compartir porque las encontré el otro día. Hace un par de meses, creo. Las tenía en físico y las encontré ahí justamente desnudos. Pero el renderizado no va a ser así, pues, ¿no? Con las sombras claras y duras, gráficas. Como es el estilo que se empieza a agarrar más fuerza. El estilo más natural. Si tú ves las pinturas de Jerón, si las logras ver en el museo, son pequeñitas, ¿no? Son pequeñitas. Sigue inventando. También él empieza a usar fotografía y todo, ¿no? Pero las lecciones son muy parecidas antiguamente. Y, bueno, tienes que probarlas y ir viendo, agarrándole la lógica, ¿no? Pero acá se va viendo un encaje normal y lo vas rompiendo. Más que todo, buscar las sombras. Que es algo muy, muy diferente a las láminas antiguas. Vamos a ver las láminas antiguas. Acá de Jan Kusan o cualquiera, ¿no? Y ahorita vamos a ir al Julian, que también tengo, que es la que vamos a copiar. Digamos, el estilo más antiguo. Esta es una de las... Este es de Jan Kusan. Bueno, esta no, esta no sé. Sí. No, no, no. Esta no sería. Déjame ver. Cualquiera de estos. Esta de acá. No se ve esa sombra. No se va haciendo el encaje en la sombra. Eso no se hace, ¿no? Es más, no hay casi encaje. Más que todo hay la utilización de geometría constructiva, ¿no? Es un poco la diferencia que hay en las láminas de Vargué. Donde te enseña estrictamente el encaje. En estas te está ya enseñando lo que es la construcción, ¿no? Utilización de triángulos, esto. Es muy difícil estas cosas encontrar. Por eso acá en el canal yo he estado copiando las... Las de la prima cuinta donde se ve un encaje diferente, ¿no? Que es geométrico, con medidas. Es diferente al encaje del Vargué, ¿no? El uso clásico del ovoide, en fin. Pero es la enfatización de un buen contorno, ¿no? Tú vas a ver el contorno hecho, con los manerismos, lo que quieras. Y al final con ese delineado, ¿no? Acá, por ejemplo, es un contorno limpio. ¿Y qué me va a decir en la lógica? Si vamos a trasladarlo a lo práctico, ¿no? Que, por ejemplo, si yo voy a dibujar una cabeza, si usas el método... No diríamos el método, porque todas son láminas. Pero el encaje donde estás haciendo sombra. Y ese es el problema, creo, con el método de Vargué. Y eso, para mí, es contraproducente. Pero bueno, porque yo quiero separar el contorno de la sombra, ¿no? Pero, en fin, ellos son maestros y es como se hacía. Pero supongamos, vas a encajar una cabeza. En los primeros estadios se hace algo general, digamos, ¿no? Pero conforme vas avanzando, empiezan a agrupar la parte gráfica de la sombra. ¿Ok? Y eso es lo que tú ves en Vargué. Y muchos dibujantes dibujan así. ¿No? Y van a enfatizar esto y ya van llevando el dibujo acabado poco a poco con la sombra a la vez. ¿No? Van echando el tono y eso. Muy, muy diferente a las otras láminas, ¿no? Las antiguas es tratar de encontrar un encaje constructivo. Al menos lo que se va viendo ahí en esas láminas. A partir de ahí construir lo que fuese una cabeza. Pero llegar antes de la sombra, no hay sombra hasta que no tengas contorno limpio. Y para mí esa es una gran diferencia porque te ayuda a distinguir lo que es la sombra y la forma, ¿no? Pero tiene que ver con el renderizado también. Porque el renderizado final de los más antiguos será diferente a los, digamos, a los más académicos realistas, ¿no? Donde se necesita esa sombra como parte gráfica. En la otra, en este método más antiguo, tendrías que acabar un delineado completo. ¿Te das cuenta? Para recién buscar la sombra y darle la forma, ¿no? Para mí los dos métodos, hay que aprender los dos porque de todas maneras eso de usar las líneas rectas nos ayuda bastante en las distancias, ¿no? Pero tienes que fijarte muy, muy bien que los dibujos de Jerome no se comparan a los dibujos de Miguel Ángel o los más clásicos, Rubens y ellos. Olvídate, ¿no? Son dos cosas diferentes. Un Boucher que sigue el método más antiguo, notas, ¿no? Que se ve esa tridimensionalidad. No estoy diciendo que en Jerome no se va a ver, pero es más sutil. ¿Por qué? Porque está siendo más realista. Cuanto más realista eres, más tienes que cuidar el contorno y las formas se hacen más sutiles, ¿no? En cambio, en los antiguos, si tú ves, hay exageraciones, ¿no? El ojo, la oreja, la boca se hace así porque es un estilo ya. Se nota más la forma, ¿no? Lo bueno de esto es que te ayuda a manejar la línea que no te hace, no hay mucho énfasis en el otro. Ahora, las Julian, que son las que quiero empezar a practicar en este vivo, tiene como que los dos, ¿no? Tiene el método así antiguo y tiene un buen renderizado y se ve el tramado muy bien. Y el paso a paso es muy claro, ¿no? Ahorita las vamos a ver. Pero ahorita quiero empezar con una lámina vargué y la que más me gusta ahora realmente cuando yo voy al vargué, porque a mí no me interesa mucho el renderizado de vargué que es todo oscuro, más me interesa el antiguo. Lo único de vargué yo saco las láminas en cuanto a los desnudos, me parecen geniales los desnudos, ¿no? Entonces es la que yo practico de ahí. Porque el tema con esto de las copias, y eso tiene que tenerlo claro, es como escuchar música. Y yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a tocar música y esto. Si tú vas a estar escuchando todo el tiempo, qué sé yo, Beethoven y Beethoven y Beethoven y Beethoven y Beethoven, sus formas de componer, de ver escuchar la música, la vas interiorizando. Y de alguna manera ese estilo se te va a ir impregnando, ¿no? Y esa es la idea de la emulación o la copia. Entonces tú tienes que estar cuidadoso con lo que vas a copiar. Al principio no creo que todavía lo absorbas, puedes ir explorando varios maestros, pero conforme vas mejorando ya ándate buscando los maestros que realmente tú quieres emular el estilo. Olvídate, puede ser el tema de la originalidad, lo he escuchado en la escuela de estos de Nedrum, pero la idea de la originalidad no se trata de eso, ¿no? La idea es que tú forjes un estilo y tienes que ayudarte de otros maestros. Va a ser muy difícil que lo formes tú solo. Lo único que vas a lograr es imitar la naturaleza, ¿no? No va a haber un estilo muy fuerte, al menos que tengas demasiado talento, ¿no? Ya si eres un genio es diferente. El genio usualmente forma su propio lenguaje. Pero esas son palabras mayores, ¿no? Porque tienes que cambiar la música, digámoslo así. Entonces a mí me gusta ahora los de Vargue usar los desnudos, ¿no? Y aquí me encontré este PDF de 62 páginas. Creo que lo encuentras en donde se encuentran todos los PDFs. ¿En cómo se llama? En este lugar donde se ponen los PDFs. En archive.org, ahí lo encuentras. Exercises char baguette de fusano a carbón. Estos se hacían a carbón. Entonces, bueno, es lo que tienen nada más los desnudos. Entonces voy a copiar uno de ellos, porque estos se los he estado copiando de año a año por ahí, ¿no? Entonces uno que me guste, lo voy a copiar. Más bien, este estaría bueno. Nunca he copiado este de acá. Entonces hagamos ese, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece muy buena la forma en que los encaja y todo. Entonces como ejercicio vale la pena, ¿no? O sea, si lo puedo poner acá para copiarlo. Y eso es lo que tú tienes que hacer a la hora de copiar estas cosas, ¿no? Ya vamos a ver el Julian que es más claro en el método. Yo creo que Iván ha copiado un par de Julian, unos cuantos. Es un poco más didáctico porque te enseña el paso a paso más directo, ¿no? Varguet te asume que tú debes de saber algo. Entonces acá realmente es un encaje ya un poco más avanzado, ¿no? Entonces tienes que empezar por algo más simple. Entonces empecemos un poco. Te saca, no sé, pues, ¿no? Esta pose, tú cada vez que veas una pose trata de ver qué figura geométrica la puedes envolver lo más rápido posible, ¿no? ¿A qué te recuerda este? Me recuerda una especie de triángulo. Tú podrías encajarlo, empezarlo tranquilamente así. Y a partir de ahí ir rompiendo los ángulos mayores para ir agrupando. Recuerda que el encaje es plano, ¿no? No vas a hacerte mucho... Hacerlo mucho, vamos a hacerlo con rojo. ¿No? Entonces un triángulo creo que es más o menos metilda para esa pose. Entonces, ¿por qué? Porque ya tienes que empezar a ver las cosas en geometría, en composición. Y cuando uno compone busca esos triángulos. Sí, para mí los de Julian son como los más completos. Porque te da un renderizado que no es demasiado... Los antiguos no tenían ese renderizado en sus grabados, ¿no? En sus dibujos no son tan pesados en el renderizado. Pero se necesita aprender. Seguro ellos lo sabían hacer y lo ves en las pinturas finales. No lo sé, ahí sí me agarras, ¿no? Sí hay dibujos muy bien renderizados. Y encuentras de Leonardo, de Giulio Romano. Creo que hay una cabeza que está súper... Tiene bastante forma. Hay dibujos de Miguel Ángel que están súper acabados. El de la... Creo uno de la... Donde sale el niñito, donde usa tres tizas. Uno de esos dibujos. Tiene buen renderizado. No se ven tanto bocetos, ¿no? Entonces quiere decir que podían renderizar. Pero no veo más que las Vargue o las láminas Julian que te pueden llegar a subir tu nivel de rendering. Me refiero al sombreado. Eso es lo que es renderizado. Entonces la Julian tiene un excelente... Y bueno, tienen tramado también, ¿no? Y tienen... Tienen buenas... Me parecen mejores que las Vargue en ese estilo, ¿no? Mantienen el tramado y buen renderizado y son muy bonitas. Son un poco más con ese estilo Bellas Artes. No van a ser con el Vargue. El Vargue son más naturales, ¿no? Tú ves sus figuras estas, son más naturales. Entonces depende del estilo que te estés buscando, ¿no? Si no te interesa mucho el naturalismo, no copies tanto Vargue. Copia más Julian o otras láminas. Dibujo de maestros para que vayas buscando una estética desde ya, ¿no? Si ya te interesa ser más natural, de todas maneras. Estas yo las practico no por el estilo, sino por la didáctica, ¿no? Si yo quito esto, míralo el encaje que puedo más o menos empezar antes de hacerlo más pequeño, ¿no? Entonces, esto lo puedo dejar como ejemplo si quisieras un ejemplo para imitarlo. Porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Acá al costado de este papel tengo que hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Pero no voy a... Voy a imaginármelo, voy a empezar de cero, ¿no? Voy a imaginarme las líneas acá y las voy a ir trazando acá. Solo es un ejemplo para explorar cómo yo lo haría, ¿no? Déjame ponerme más al costado. Obviamente esto es en la computadora, más jodido hacerlo. Preferirle hacerlo en tu... Con tu caballete. Hay dos formas de hacerlo que lo puedes hacer. Puedes tener tu pantalla, si no quieres gastar impresora, una buena pantalla grande, donde puedas verlo, y a una pequeña distancia, y tu papel ahí, ¿no? Y ya vas a tener que retrocederte un poquito para comparar las cosas si es que quieres comparar los dos, ¿no? Pero puedes también tener tu pantalla al costado y poner tu caballete al costado, ¿no? O imprimirlos, costado con costado. El tema, de nuevo, cuando pones un dibujo acá y otro acá, tienes que alejarte para verlos los dos juntos, ¿no? La perspectiva te va a fallar. Puedes practicar de esta forma paralela, ¿no? O de esta forma ya cuando estés pintando, ¿no? Cuando uno pinta, uno... Es muy raro que pongas el sujeto acá, ¿no? Usualmente se pone más atrás. No sé por qué ahora a los pintores les gusta poner las cosas al costadito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una dependencia en pintar las cosas iguales. La mayoría de pintores que te están poniendo su caballete acá y el grabado acá, el bodegón, esto es porque quieren copiar uno a uno. Y para mí esa ya es una muletilla, ¿no? Está bien para entrenar, pero hay un momento que tú tienes que hacerlo como lo hacían los pintores antiguos, ¿no? Si no, mira la pintura de Vermeer, la alegoría a la pintura, él está ahí y el modelo está más lejos, ¿no? Y esa idea de querer hacerlo par a par es más cuando quieres copiar, ¿no? Es más, en el libro de Collier, que lo leímos alguna vez aquí en el grupo, él recomienda este método de tener las cosas paralelas para mejorar tu ojo y a tu proporción. Pero él siempre, él enfatiza, este método no te va a hacer un poeta, te va a hacer un copiante que es bueno, ¿no? Pero hay un momento que tienes que dejarlo. Entonces intenta a veces ser exacto y la mejor manera es poner par a par para que puedas chequearlos. Como estoy haciendo acá, ¿no? Pues si pudiera chequear acá, va a ser lo más sensato, ¿no? Acá yo lo estoy haciendo así porque, bueno, para que vean lo que estoy haciendo, ¿no? Pero usualmente a mí me gusta pintar de lejos, ¿no? Muy raro que lo haga de cerca. Cuando estoy haciendo prácticas que quiero mejorar a hacer exacto lo que veo, pero ya conforme uno va avanzando en el dibujo, se va dando cuenta que la exactitud no es el dibujar. Al menos que seas, pues, naturalista, ¿no? Y te interese ese, digamos, ese estilo donde lo que yo veo lo tengo que copiar. Para mí eso es aburridísimo, ¿no? Y llega a ser fácil, te vuelve... No es que llega a ser fácil, sino tienes que hacer un esfuerzo de ser un poco mecánico y es horrible, ¿no? No es un buen sentimiento porque tienes que estar exactamente copiando y no, yo no creo que se trata la pintura de eso, ¿no? Tiene que haber un cierto error o una cierta expresión, pero... Intenta las dos cosas, ¿no? Y es cuestión que vayas tú probando. Pues acá podría tirar horizontales, pero no lo voy a hacer, pues, ¿no? Tengo que hacerlo al ojo nomás. Si no estaría... Ya si quiero hacer ese método de exacto, tendría que tirar unas líneas verticales y esto, ¿no? Yo voy a tantear más o menos. Y sé que el dibujo nunca me sale igual. Nunca me sale igual. Porque eso no se trata del dibujo. Y una vez que uno va aprendiendo las formas, te vas dando cuenta que más interesa entender la forma que la copia plana, ¿no? Pero, en fin, yo quiero envolver esto en un triángulo. Porque sé lo que estoy viendo acá, ¿no? Lo que dije primero. Donde más o menos va la cabeza. Puedo ir conectando acá esta línea. Y, por ejemplo, aquí yo veo este punto, ¿no? Veo un punto ahí y ahí lo voy. Más o menos trasladando. La anchura puedo... Si quiero hacer eso, ¿no? No hay un método exacto de la hora de encajar. La vaina es que tengas un encaje general en un estadio con buenas proporciones para ir al siguiente paso, ¿no? Si tú te vas a poner a encajar así y así, estás matando la idea del encaje. Fíjate el primer bargué, ¿no? El primer bargué general. Por eso que vamos a ir a las láminas Julian, donde te enseña este método así más general, ¿no? No puedes ir al detalle mucho. Tienes que... Las grandes formas encajarlas de alguna manera, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy viendo este punto y de repente hago algo así, ¿no? O lo puedo conectar, no sé. Porque lo que quieres buscar es distancias planas, ¿no? Y también este método tiene su falencia porque... Si yo hago este ángulo acá y asumo que está correcto, el siguiente puede estar... va en comparación a este, ¿no? Yo puedo asumir que este está en su ubicación exacta o más o menos bien y el siguiente va a estar en relación a este. Y si este está mal, el siguiente va a estar mal. Entonces el encaje tampoco es correcto. El tema con las academias, ¿por qué hacen... Se enfatizan porque ellos están, pues, días y semanas logrando un encaje perfecto, ¿no? Que lo puedes hacer, ¿no? Síguelo ahí, te vas a dar cuenta el día siguiente, unas horas más tarde, vas a ver las fallas. Pero eso es porque entrenan el ojo a ser exactos, ¿no? Pero es debatible que eso hacían los maestros porque ponte a estudiar dibujos de maestros, todos sus dibujos, y no tiene nada que ver con este tipo de dibujos, ¿no? Ahí ves un Botticelli como dibuja y es simplemente dibujo, ¿no? Con muchos manerismos y errores. Lo que a ti más te concierne es dibujar y a ver cómo te sale el estilo, ir copiando, aprendiendo tu perspectiva, tu anatomía, y poco a poco vas a ir mejorando, ¿no? Ya este es el estilo que apareció en Francia donde ya es más exacto y es cuestión porque querían imitar la naturaleza, ¿no? Y no hay nada de malo, ¿no? Las academias de ahora se enfatizan. Pero para mí no me gusta, ¿no? Es una manera muy... Al menos la gente que es más inclinada a tener creatividad es contraproducente un poco, ¿no? Te sientes muy incómodo, pero bueno, no... No puedo decir muchas cosas malas ni buenas porque no lo practico este método de la exactitud. Pero eso es lo que a mí me gusta de estas láminas de Vargué en cuanto a los desnudos. Puedo ir este... No, acá no tienes que preocuparte de sombreado, ni... Más que todo las proporciones y que te salga bien el... Tratar de imitar lo más cercano posible. Si no lo hago, tampoco me hago bolas, ¿no? Seguro van a haber errores y bueno... Por eso yo no lo adquiere con la experiencia que no es el dibujo exacto. El dibujo, bueno, al menos el dibujo que uno estudia en los maestros antiguos es... También tiene que ver con la imaginación y mucho conocimiento y mucha copia, ¿no? Pero... Como les digo, ahora que estoy copiando ese grabado, pues veo un... un poco de avance en mi dibujo porque más que todo en las telas es una locura todos los ángulos y las líneas que tienen. Y bueno, ¿no? Pero de todas maneras, estas se recomiendan... No sé si las recomendaría... Hay gente que recomienda para los principiantes Vargué. Yo no sé si las recomendaría para un principiante. Yo cuando empecé a copiar las láminas Vargué, las hice por mí mismo y ya llevaba tiempo dibujando, ¿no? No sabía mucho de dibujo, pero ya llevaba tiempo dibujando. Bueno, yo dibujo desde niño, pero formalmente desde los... digamos de los 23, ¿no? Y dije, oh, bueno, voy a ser pintor, voy a ser artista. Ya empecé a dibujar, pintar y estudiar y qué sé yo. Aprender ciertos métodos y... Y a veces los métodos es cuestión de... Como digo, tienen que ser... A la hora que uno dibuja tiene que ser muy natural y a veces hay que olvidarse de ciertos métodos, ¿no? Tienes que aprenderlo para olvidarlo porque la intuición es lo más importante. Pero sin técnica va a ser muy difícil, ¿no? Entonces toda técnica es bienvenida con tal que no se vuelva un... un este... una muletilla, ¿no? Yo así no me tardo tanto en hacer un dibujo. Acá sí me estoy tardando porque quiero hacerlo como ejercicio. Cuando yo dibujo normal, hago un cierto encaje rápido, trato de imaginar ya las formas de frente y confío en los estudios que he estado haciendo de que voy a ir mejorando, ¿no? Pero cuando practico sí trato de ser muy exacto. Acá, por ejemplo, no estoy siguiendo exacto como lo... De repente otro artista lo encaja diferente, ¿no? Pero acá hay mucho énfasis en el contorno. El contorno es algo que lo vas a ver tanto en estos dibujos como en dibujos más antiguos, ¿no? Hay mucho énfasis en un contorno muy limpio. Si es que estamos hablando sobre las escuelas más dibujísticas, ¿no? Recuerda la escuela veneciana tipo como Velázquez o Rembrandt no te dibujaría... Quizás tenían la educación sí del dibujo exacto pero ellos empiezan a dibujar por masas. ¿Por qué? Porque ya cuando uno empieza a agarrar la pintura la línea pasa a segundo plano. Ahí hay más preocupación por las grandes masas las grandes formas que ya las puedes ver claramente porque ya dominas el dibujo, ¿me explico? Pero hay unos pintores que siguen siendo más dibujísticos como Angre, ¿no? Angre, Bouguero que van a seguir dibujando estrictamente entonces su manera de pintar es lograr un buen contorno y ir rellenando las cosas. Es diferente a la manera de Van Dyck o los que se conocen como más pintores, ¿no? Tintoretto esto donde se va viendo más la pintura como un... un tipo como no sé pues este... Goya, por ejemplo tiene un dibujo libre con mucho manerismo o mucho estilo personal, ¿no? sus figuras no son extremadamente naturales porque este... para ser muy naturales necesita ser muy estricto, ¿no? Entonces el prima la expresión ante todo y para mí eso es lo que hacen los grandes artistas, ¿no? Que ese va a ser muy difícil, o sea... es como si quiere... no sé, pues, ¿no? Quieres... ahora que estamos viendo la Copa América tú quieres ser Neymar te puedes poner a tirar puedes tirar no sé, pues, este... cinco mil tiros al arco y te va a salir uno bien, ¿no? Y Neymar practica dos veces y ya te los hizo ya ese es talento natural, pues, ¿no? en la pintura va a ser lo mismo en la pintura en el canto siempre va a haber alguien que tiene más más o más talento que ti o un talento igual o diferente talento entonces eso no no tienes que preocuparte mucho lo que más te preocupa es el talento poco talento que tengas o el mucho talento que tengas explotarlo al máximo, ¿no? Por eso las competencias antiguamente se hacían no para ver quién quién ganaba el concurso como ahora se hacen, ¿no? Se hacían competencias para comisiones, ¿no? ¿Quién ganaba la comisión para hacerla, no? De todos los talentosos ¿Quién era el que que ganaba la competencia y le daban el trabajo a él, no? Ok, ganaste y tú vas a pintar la iglesia y no fulanito, ¿no? ¿Por qué? Porque la competencia realmente es más interna, ¿no? No, este no es un deporte el arte no es un deporte pero sí, claro desde el momento que agarras el lápiz está de una manera presionado con todos los dibujantes que han habido van a ver y bueno, ¿no? Pero siempre va a ser contigo mismo realmente tú tienes que mejorar el día a día y obviamente te inspiran otros y acá lo que estoy haciendo es viendo más detalles, ¿no? Y fíjate que no me ha salido el tamaño exacto porque no estoy pues agarrando y haciendo esto, ¿no? Yo podría haber hecho esto perdón si quisiera ser más estricto limitarme a esto, ¿no? Si hago estas líneas ya sé que no me voy a pasar hasta he podido medir la distancia pero no estoy haciendo uno a uno exacto, ¿no? Quiero copiar pero no quiero hacerlo exacto ¿Por qué? Porque bueno, va a tardar va a tardar más también, ¿no? Es un mejor ejercicio si lo quisiera hacer exacto porque te hace ver ciertos errores que no ves cuando estás un poco más libre Acá por ejemplo, ¿no? Mira el mira el ángulo de acá ya voy viendo, ¿no? Errores Mira como yo tengo la panza un poco más arriba, ¿no? Pero este, no me no estoy buscando eso al menos Debería ser más estricto porque si no nos va a tomar mucho tiempo también Tenías curiosidad de que Iván Entonces esa es la idea, ¿no? Vamos a bajarle la opacidad Entonces lo que quiero es lograr una copia decente para aprender más que todos los como acá por ejemplo veamos el dibujo lo que queremos aprender de acá, ¿no? ¿Cómo lo combinaste ambas imágenes con líneas de encaje? Se me ocurrió que era otro método Ambas imágenes con líneas de encaje No sé a qué te refieres Es que el método de encaje nada más es eso, amigo O sea, el método de encaje ¿en qué consiste? En ver una forma Yo tengo una pera, ¿no? No te hagas bolas con el encaje Lo que pasa es que el cuerpo humano es muy complejo Tiene demasiados contornos Por eso que es difícil Necesitas un buen ojo y una buena mano y un buen sentimiento de la proporción Que eso lo quieres con los años Pero si por ejemplo Yo tengo una pera No te hagas bola Yo tengo una pera Quiero usar este método del encaje ¿No? Si quieres hacer el encaje así empiezas a tirar líneas y encajar así y se acabó Y voy convirtiendo lo que es curva en rectas ¿Por qué? Porque yo puedo medir una curva la puedo medir más fácil como una recta y otra recta Ah, ya, bueno, claro Si quieres seguir el tamaño original te va a salir más exacto porque no hay fallas ¿No? Pero tendría que tirar horizontales Eso es lo que hacen las academias cuando empiezan un dibujo tiran horizontales van midiendo cabezas se demora un montón ¿No? Yo puedo hacer eso pero cuando estoy abajo en mi taller en mi tranquilidad y quiero realmente dedicarme a eso ¿No? Ahorita estoy haciendo un encaje ahí más o menos El otro método aparte del encaje es el de que yo agarre y digo ok, bueno voy a proporcionar voy a puedo encajarlo en un cuadrado puedo empezar por un cuadrado puedo dividir ¿No? puedo pensar esto como digamos el método más antiguo ¿No? Puedo pensar esto como un círculo y de ahí una especie de triángulo no hay exacto La vaina es sea lo que fuere tienes que llegar a un contorno limpio ¿No? sin olvidarnos de la volumetría ¿No? porque este es algo plano hay que acordarse del volumen de las cosas ¿No? Por eso que yo cuando hago un dibujo empiezo por el encaje la proporción ya sea por este y una combinación de los dos para luego entrar a lo 3D porque si no te salen las cosas planas si no estás imaginando en 3D está jodido te van a salir las cosas planas tienes que retornar acá a los cilindros ¿No? aunque sea y esto se ve también en muchos libros antiguos de las academias estas también ¿No? también le siguen reforzando la forma obviamente conceptual de volúmenes ¿No? lo hacen todo dibujante lo tiene que hacer miren el canal de Gustavo es igual él te enseña mucho lo encaje plano pero también te enseña en 3D ¿No? tienes que tener los dos porque ahí entra la perspectiva esto entonces después de eso ya tengo que por eso que estoy haciendo también construcción ¿No? no solamente ese encaje lo que pasa es que el encaje es más fácil porque es plano y no tienes que preocuparte con los volúmenes el empezar con volúmenes puedes empezar a hacerlos muy grandes y me sale una pera desproporcionada por eso que primero 2D luego 3D y ya luego el render ¿No? el renderizado acá después del 3D yo ya puedo buscar un contorno más exacto y hacer el renderizado ¿No? pero acá no estamos siguiendo ese paso acá tú ves que simplemente es un encaje y un refinamiento del contorno ¿Para qué? para aprender ver buenos contornos nada más ¿No? pero el dibujo no solamente es eso y eso es lo malo de algunos dibujantes se encierran en el método Barguet que solamente es plano pero eso es solamente una forma de una parte de de todo lo que tienes que aprender a dibujar ¿No? no me vas a decir que Jerome no sabía perspectiva es una tontera ¿No? por supuesto que sabía perspectiva la perspectiva es académica ¿No? pero aquí tú puedes ver que lo he hecho un poco más largo y ya tuve que agrandarlo pero yo lo veo proporcional ¿No? no le veo muchas cosas se me ha agrandado más que todo el dibujo pero mantengo las relaciones si lo mantengo al tamaño original tendría que ser más chato por acá ¿No? pero no me tengo que preocupar acá lo que quiero preocuparme es bien de articular si yo veo el dibujo eso es lo que yo quiero ver ¿No? como él aquí hace este este encaje así por ejemplo a veces usa líneas rectas y como va formando un dibujo por medio de líneas rectas y el contorno limpio ¿Ves? y aquí ya usa curvas pero la curva es ligera o acá ya pone en líneas más oscuras o más pesadas ¿No? es un diagrama no es un dibujo esto lo confundas ¿Ves? este es un diagrama un dibujo ándate a ver a los dibujos de Jerón cómo los hace ¿No? anda a ver sus bocetos donde es una combinación de todo y eso es lo malo de pensar que así se dibuja ¿No? No acá ahorita lo que estás haciendo es como un futbolista está agarrando y está practicando el tiro al arco o el pase o el gambeteo está practicando una parte del dibujo cuando tú dibujas tienes que mezclar la anatomía el volumen la luz la sombra todo a la vez eso es lo que te hace un maestro por eso que tienen que estudiar bien los dibujos de maestros porque ves la combinación de todo por eso que estudiamos las cosas separadas no para seguir siempre haciendo paso a paso ¿No? o sea el paso a paso es cuando eres principiante y estás llegando a un nivel medio y paso a paso pero luego tienes que jugar es decir tienes que saltarte los pasos tú cuando bailas bailas expresas no estás pensando ok voy a empezar el primer paso si no se hace mecánico y eso es lo malo de la gente que cae en la técnica la gente que cae en la técnica como sabe que le da un resultado preciso ok voy a empezar por el delineado voy a empezar por el sombreado y siguen haciendo así y sale una pintura totalmente tiesa y sin expresión por eso tienes que ver las pinturas maestras y no necesariamente los grandes genios del arte te vas al museo y hay todo tipo de pintores que llegaron a la maestría sin ser súper talentosos ¿no? De la Cora Miguel Ángel Rafael los grandes nombres son excepciones a la regla son maestros que son encima genios o talentosos súper talentosos pero los pintores regulares lo máximo que podemos llegar es la maestría y la maestría es cantar ¿no? aunque cantes mal porque lo vamos a hacer mal si es que no tienes la genialidad vas a hacer mal no vamos a hacer una obra maestra una obra maestra es para los grandes ¿no? pero puedes hacer un trabajo bueno pero ya quedarse en la mecánica de paso a paso no amigo poco a poco tienes que ir combinando y a lanzarte o sea yo no voy a el encaje hazlo cuando practicas cuando estás tocando practicando tus leds como se dice en el piano ¿no? tus notas musicales esto pero luego tienes que tocar cuando yo voy a empezar un dibujo el dibujo te te toma 15 20 una hora a lo máximo y tienes que acabarlo esa idea de hacer un dibujo por 30 horas está bien cuando estás empezando como aprendiz o quieres llegar a lo máximo esto pero poco a poco tienes que ser más rápido ¿no? en arcaya pictórica te dan una hora a dos horas creo dibujar de desnudo y está hablando de la técnica antigua ¿no? y los dibujos ratifican eso hasta el mismo Vargué busca dibujos de Vargué o de Yerón y está dibujando bien ¿no? y Yerón es uno de los grandes artistas para mí es un técnico súper técnico pero no le podemos llamar grande ¿no? Bougueró está discutido ¿no? para mí Bougueró no llega a las grandes ligas de los grandes pintores a pesar que ahora lo 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 destroza en cualquier momento ¿no? hay mucho más dominio más creatividad o sea es lo que pasa que dominaba mucho en la técnica y creo que eso fue su su error ¿no? porque sus piezas no tienen gran calidad en el en el sentido técnico sí pero en el sentido de un gran artista no pues ¿no? un Cezanne a pesar que no hace academismo es un gran artista es un gran artista por lo que hace ¿no? por lo que hizo por lo es diferente una cosa es ser muy técnico y otra cosa es ser un gran artista ¿no? pero eso ya son cosas que tú lo vas a ir notando conforme vas avanzando al principio yo pensaba que Bougueró era máximo ¿no? cuando no sabe mucho de arte pero conforme vas aprendiendo te vas a ir dando cuenta ¿no? un Sargent por ejemplo ¿no? un super talento natural donde toma ciertas lecciones del academismo pero de ahí las transforma ¿no? entonces estos son buenos porque uno va aprendiendo a ser un poco más cuidadoso pero el lenguaje el dibujo es muy personal ¿no? entonces tú tienes que trascender eso y no caer en en dibujar o sea cuando uno va a las academias de ahora todos dibujan igual todos pintan igual y así no es el dibujo nunca ha sido así y nunca será así ¿no? sino que ahora hay mucha mucha desinformación porque creo que no hay muchos muchos artistas realmente ahí sino gente que tiene talento y siguen a las masas ¿no? ¿cómo se dice? la mayoría de gente que critica a las academias te dice lo mismo ¿no? el dibujo es algo muy muy personal la técnica es algo que se debe complementar a a tu manera personal de dibujar hay ciertos parámetros ¿no? contornos y buena perspectiva y buena anatomía esto pero aún así ¿no? entonces los 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 se ponen a criticar a pontormo a rembrandt los mismos los mismos estos que son estudiantes de creo de 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 odnet drum por ejemplo hay uno que es muy bueno gendal gendial que tiene como 18 años se está comparando con rembrandt no sabe mucho no te puedes comparar con rembrandt tienen un buen punto que decir que bueno no queremos endiosar a los antiguos pero no pues o sea no sabe ni dibujar y quiere compararse con rembrandt es como el como este no sé ferri ¿no? el roberto ferri que los ignorantes lo comparan con caraballo caraballo es un monstruo si estuviera vivo o no es un monstruo roberto ferri su dibujo es tímido sus composiciones muy bonito muy para mi es un más pertenece al campo de de buguero que que un caraballista ¿no? tienes que ir a ver las obras en vivo ¿no? las pinceladas son seguras no es otra cosa caraballo roberto ferri es un ilustrador muy bueno no sé dónde le va a quitar cada uno tiene su talento ¿no? pero no empieces a hacer comparaciones porque vas a seguir perdiendo no no tiene mucho sentido pero estos quieren compararse con rembrandt y imposible ¿no? yo me al contrario inspirate en rembrandt ah que está mal el encaje entonces eso es lo que me ayuda a esto ¿ves? me ayuda a ir viendo como él porque estas son láminas dinámicas dinámicas digo este láminas son este didácticas ¿no? te está enseñando a encajar a pensar como como este tratar un contorno de una manera más sutil ¿no? que lo de la manera que tú lo haces no quiere decir que uno tiene que dibujar así si ya quieres dibujar así pues bueno ¿no? entonces es bueno que veas muchos dibujantes y de todas las épocas y vayas viendo cuál es tu estilo de dibujar hay mil maneras de dibujar ¿no? hay gente que dibuja más tonal diferentes manerismos es muy personal el dibujo lo único que tienes que aprender es la técnica y saber qué cosas requiere un buen dibujo ¿no? pero de ahí es expresión personal es como la música entonces ese aspecto yo no comparto con lo que es este la gente que habla tonteras se ponen a pelear con los abstractos ¿no? o con los mismos conceptuales que ves los conceptuales hablan no lo que pasa con Ferri es para mí es muy fotográfico también aunque él le ha agarrado muy bien la paleta de antigua y se nota que tiene influencia no le vamos a quitar ¿no? es un maestro pero de ahí a compararlo con Caraballo no puede dejar uno no es un delincuente Caraballo era una personalidad muy fuerte y a los 36 no sé cuando murió ya había hecho todas sus obras ¿no? lo único que los maestros es que te inspiren te ayuden a subir tu técnica y ya tú poco a poco más que todo aprendes esos fundamentos es lo muy lo más importante es que aprendas los fundamentos que entiendas bien de qué se trata el poder hacer un buen dibujo una pintura ¿no? ahí el estilo que elijas es algo muy personal no hay reglas de que tienes que respetar a la naturaleza esa es filosofía ¿no? ahí estoy escuchando motivo ahora que justamente que me voy a ir a Chile donde la gente que son los pintores kitsch porque me gusta la manera en que pinta la atmósfera ¿no? eso no le puedes quitar nada a Godnetrum esa anatomía por ahí se ve es más anatomía de de conocer al modelo estoy seguro que sabe anatomía ¿no? no le un maestro de sacalaña tiene que saber anatomía pero no es un no es su fuerte la anatomía ¿no? porque sus cuerpos son un poco un poco raros ¿no? pero ese es más el conocimiento empírico del modelo porque trabaja mucho con el modelo entonces de largos años uno aprende ¿no? en contacto con el modelo definitivamente que sí pero ya cuando estudia anatomía puedes verle ciertos errores o no no domina bien ciertas formas y ya lo hace porque tiene un gran talento también ¿no? los los artistas que tienen mucho talento tienen afinidad a la forma al color al dibujo son excelentes dibujantes ¿no? no solamente porque practican pero tienen esa sensibilidad ¿no? eso es algo que uno no puede no puedes competir ya el talento que tú tengas es lo que te han dado ¿no? pero ya después hay que seguir practicando porque las mayores ligas hay mucha gente que tiene mucha técnica ¿no? eso no debe preocuparte sino que bueno tienes entonces yo estaba averiguando ¿no? la escuela qué piensan sus pensamientos algunos paralelos yo encuentro muchos paralelos con lo que piensan ¿no? antes yo era más estricto pero poco a poco ya me he estado dando cuenta que no vale la pena ¿no? más que todo para mí es una búsqueda personal entonces obviamente voy a ir ahí y me voy a absorber lo que tienen que enseñar ¿no? no voy a entonces bueno he estado averiguando su filosofía porque tiene un canal que se llama la caverna de apeles y te habla mucho sobre la filosofía de ellos y son muy estrictos en su manera de ver el arte ¿no? y ya estaban sacando pues los no sé les llaman dogma pero ciertas reglas porque eso es lo que va a pasar cuando acá voy a hacer un lo malo de copiar así es que no puedo ver bien el ¿sabes qué? el detalle entonces voy a abrir una ventana ya que esto ya lo han visto voy a abrir una ventana porque si no no puedo ver bien los los contornos ¿no? pero te das cuenta que una vez que yo yo tengo un encaje simple y es más fácil para mí hacerlo digamos las líneas un poco más pequeñas si yo me voy a empezar a lanzar a dibujar de frente que eso solo lo hace un maestro vas a empezar a fallar ¿no? no quiere decir que poco a poco te tienes que ir atreviendo ¿no? por eso yo les invito a la hora de pintar que pinten sin dibujo previo a veces pinten a la prima eso te fuerza a pensar el dibujo ya interiormente ¿no? porque a la hora de pintar ya tenemos que tener el dibujo prácticamente casi dominado no, lo que pasa es que voy a esta lámina de acá yo la voy a poner en mi en mi este al costado de mi pantalla para verlo mejor pues ¿no? no, ya, ya no me permite el formato de ahorita que tengo más que todo ver la articulación de las darme cuenta que aquí es delgado porque hay menos luz eso por ejemplo lo que tiene este tipo de dibujos lineales es que nos pueden dar un poco de luz y sombra a pesar que mira ¿no? está abocetado esto ciertas líneas son gruesas ¿no? un poco de delineado pero no no hay un acabado pero eso es lo que me gusta como digo de las entonces lo voy a poner acá al costado para copiarlo más fácilmente ¿no? pero lo que decía ¿no? ya tienen su filosofía ¿no? entonces y eso va a pasar mucho con bueno conforme va formando gente que se que hace lo mismo que tú o formando grupos ¿no? y ellos tienen el grupo de memorosa o igualito va a pasar con los académicos ahí no se conocen y todo van haciendo amistades y bueno a la larga van formando pues un grupo de de artistas y se denomina eso quisimos hacer acá en el grupo ¿no? pero muy temprano éramos tres ahora somos más y bueno no toda la gente quiere seguir lo que hacemos ¿no? pero ya se va viendo gente que más o menos está ahí y podemos formar un pequeño grupo ¿no? no digo que vaya a ser un movimiento porque para que sea un movimiento de arte tienes que tener cosas muy definidas ¿no? pero no el interés entre todos es muy parecido ¿no? quizá no es lo mismo esperemos con los años ¿no? se vayan forjando ahí este y esa vez intentamos hacer un show pero hoy hay gente que no nos conocía mucho no nos conocíamos entonces este quién sabe ¿no? pero tiene que seguir participando al menos nosotros no tenemos pues como otros pintores que están al costado ¿no? acá yo del grupo hay un amigo de México que le invité acá al grupo y ahí ya le dije para pintar juntos un sábado este sábado no se pudo porque estuvo lloviendo entonces yo le he dicho para el otro sábado ¿no? y de repente voy a poner fotos pero yo lo conozco de mil excepciones de desnudo ¿no? como habla español acá la mayoría habla inglés obviamente pero como habla español pinta la figura esto entonces lo invité y ahí él ha comentado algo pero voy a ver si vamos a pintar un un este un aire libre ¿no? juntos ahí nos encontramos en un parque yo eso hacía hace muchos años cuando estaba demasiado metido con el arte o cuando recién empezaba ¿no? también uno se tiene más ganas ¿no? cuando recién empieza ya cuando me pasan los años como que ya no pero es un poco la motivación pero yo salía con un amigo me acuerdo de la escuela de arte que lo conocí ahí de Colombia todos los fines de semana nos encontrábamos en un parque después de la escuela empezamos a ir por ejemplo a una casa vieja así como en Perú hay esas casas viejas de los Virreinato ¿no? sí esas casas bien antiguas muy parecidas había acá acá hay casas sureñas que tienen es esto y él estaba viviendo ahí con unos artistas porque aparentemente era un pata que tenía esa casa y quería ayudar a artistas y habían pianistas entonces él como era él tenía una beca en la escuela le había venido desde Colombia becado y ahí él ya cuando yo lo conozco él le llevaba más años que yo pintando más joven su estilo era muy personal siempre la figura pero muy personal un cierto modernismo diría de la escuela moderna de un Picasso por ahí aunque no tanto ¿no? muy personal la figura pero no era muy realista ¿no? pero siempre dibujando con su bocetario y siempre dibujando la figura entonces nos encontrábamos ahí en un café en un café y mira que estoy tratando de imitar todas las líneas esa es la idea de copiar estas cosas en un café me acuerdo ahora ya ese café casi ya no existe ya no dan esas se malogró pero por cinco años yo estuve yendo ahí todos los lunes a dibujar la figura y ahí a veces nos encontrábamos también hasta hizo un show conmigo yo lo organicé ahí en un lugar que trabajaba y todo pero nos íbamos allá al parque café y luego en esa casa que les digo él contrataba a una chica o un modelo y le pagábamos entre todos una chanchita una chanchita en Perú es que pagas bastante gran plata y ella modelaba y pintábamos felices y después al final platicar y tomar un poco y listo y teníamos nuestra práctica ¿por qué? porque en los lugares donde íbamos ya las modelos no estaban muy buenas no tengo en contra nada de los morenos pero acá hay mucho moreno en Atlanta y yo quería pintar gente que pudiera ver los colores de la piel el moreno es muy difícil de pintar porque es todo oscuro solo iba trayendo modelos afroamericanos y le digo mejor hagamos nosotros y ya pues entre todos pagamos acá con mi amigo mexicano de repente si nos juntamos unos cuantos más podemos hacer eso también pero tienes que hacer esos buscar gente que haga lo mismo que tú y aquí en Atlanta pues si hay gente pero de habla hispana hay pocos yo conozco no muchos artistas por ahí entonces bueno ahí está esto voy a quitar la capa anterior para que se vea más limpio entonces en eso consiste la práctica ya podría regresar a revisar porque voy a tener errores acá por ejemplo un poco más pequeña pero si te das cuenta el estilo de dibujo que es antiguo sea este o más antiguo es siempre por el ir sincronizando te das cuenta los contornos y claros uno no puede estar así haciendo así haciendo manchas ya es una decisión exacta yo veo este yo veo este porque tiene que ser exacto pero bueno eso es lo que a mí me gusta practicar de Varguet los desnudos ya si sale súper exacto pero puedes practicarlo y él no tiene más bien no tiene desnudos perdón renderizados lo que sí va a tener Julián pero bueno ahí está mi primera práctica a ver si la grabo para publicarla lo ideal es que pues agarres varios de Varguet los desnudos y hagas varios para que de una manera se te meta ese se te meta esa manera de pensar el modelo Varguet creo no he terminado todos los Varguets acá por ahí voy a intentar hacer más nada de una forma personal tratar de acabarlos todos pero son buenos para el encaje ya voy a mostrar otro como digo de la época francesa donde ya hay un paso paso más claro donde vas a ver un encaje más exacto y luego a un un contorno ya por ahí lo buscaré lo haré una especie de demo pero bueno a veces se trata esta ah un movimiento es algo más conciso y diferenciado claro un movimiento de arte tendría que ser ya entre maestros ¿no? porque se forman grupos acá por ejemplo en Atlanta hay un grupo de artistas que son latinos que es lo único que los los hace acá por ejemplo esto debe ser más si te das cuenta es más oscuro ¿no? vamos a darle más oscuridad acá más valorización a la línea este su único forma común es que son latinos ¿no? pero todos tienen diferente estilo diferente diferente filosofía ¿no? diferente forma de de ver las cosas para que sea un movimiento tienes que tener varia gente que piensa lo mismo ¿no? o al menos tiene cosas muy paralelas por eso ya la escuela de Nedron podemos considerarlo prácticamente kitsch y es un y ya está agarrando fuerza como un movimiento de arte ¿no? hay bastante gente que practica pinta de esa manera para mí es muy estricto cogerle los colores ¿no? pero bueno es de lo que han decidido ¿no? como los impresionistas ¿no? dijeron no el color negro y qué sé yo pero ya cuando se forman escuelas es así pues ¿no? y siempre en la historia del arte han habido escuelas la escuela romana la veneciana los este la escuela española todos tienen sus características y luego se empezó a hacer movimientos más que todo ¿no? movimientos de arte pero en esta época ya podemos hablar de un movimiento de arte general figurativo ¿no? alrededor del mundo ya no es algo nuevo hace 20 años cuando yo recién empecé no había muy fuerte ¿no? habían academias pero ahora ahora proliferan por todos lados y hay competencias por todos lados de porque lo han ido impulsando ¿no? ya se puede hablar de un movimiento al menos figurativo realista ¿no? figurativo que persigue la tradición ya dentro de ello pueden haber otras cosas quizás nuevas no lo sé ¿no? aquí en el grupo no somos ¿no? un grupo de gente ahí que dibuja pinta pero ya conforme vas agarrando un nivel más alto puede adquirir importancia ¿no? pero ya para eso tienes que llegar tenemos que llegar a la maestría cierta cierta de los que estamos acá llegar a la maestría ¿no? si no nunca te van a tomar en serio yo para que llegue a la maestría todavía me va a faltar unos cuantos años ¿no? más de práctica y ir creando obras y tal ¿no? pero lo bueno es que nos conocemos aquí en fin esto voy a hacerle un poquito más clarito está demasiado oscuro esta parte si notas si te das cuenta es un ligero ¿no? esto se supone que se hacen con carbón ahí dice el libro ¿no? hechos con fusá fusá es carbón supongo que sería con un carbón vegetal que es suave ¿no? o es muy sutil no dice con lápiz ¿no? entonces por ahí ves si te va a funcionar tienes que tener la punta bien bien pegadita aquí creo que me ha pasado un poco pero bueno ahí está ese primer estudio yo creo que está terminado vamos al Julian ¿no? ¿cuánto tiempo llevamos? una hora está perfecto ¿no? para un estudio así como digo ¿no? lo puedes hacer obviamente en papel ¿no? acá es lo digital para ustedes sí carbón carbón acá dice te voy a demostrar el documento sí acá dice los desnudos de Charles Bar y aquí te dice ¿no? dice ejercicios o fusán exercises está en francés pero yo sé francés y te la traduzco Charles Bar ejercicio o fusán ejercicios al carbón para preparar la étude para la preparación al estudio de la Academia de la Pré Nature déjame producir bien porque me van a matar los que saben francés ejercicio o fusán yo tomé dos años de francés por preparar a la étude de la Academia de la Pré Nature o sea dice ejercicios al carbón para la preparación al estudio de las academias a partir del natural ¿no? quiere decir son ejercicios que uno practica con carbón para prepararse para las academias del natural ¿no? cuando acuérdate que el término Academia le llamaban cuando ponían un desnudo y dibujadas Academias ¿no? Academias tienen un tamaño ahí uno indaga son más o menos 18 pulgadas por 24 ¿no? son regular en tamaño regular y son con el modelo enfrente y estás pues no sé una semana dos semanas no sé cuánto tiempo las hacían en las Academias antiguas ¿no? en las Academias de ahora pucha pueden estar hasta cuatro semanas no quiere decir que está todos los días sino tres horas un viernes y el otro viernes tres horas más ¿no? son varias semanas lo mejor que tú puedes hacer parecido a las Academias es este agarrar una buena si es que no tienes acceso a un modelo ¿no? sino agarrar una buena foto en una pantalla grande o imprímelo grande y hacerlos del tamaño regular ¿no? la verdad no sé debe ser de repente de repente era un carbón comprimido ¿no? donde no sé el carbón comprimido más duro no se gasta tan rápido tendrías que probar pues yo creo que el lápiz carbón no habría problema lo único que es sacarle una punta finita para lograr ese estilo de porque yo he trabajado con el carbón vegetal y si se hace muy buena puedes llegar a hacer un buen buen toque ¿no? lo único que obviamente no puedes tocarlo pero para eso servían estos ¿no? para prepararte entonces qué sé yo el estudiante copiaría todos estos porque acá fíjate que acá y esto de repente vamos a hacer una demo la próxima vez hay un pen que ya en esta lámina ya está renderizando un poco ¿no? sin ser muy pesado pero la mayoría son encajes 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 para prepararte cuando hagas un desnudo ¿no? entonces si quieres ser un poco estricto yo copiaría varios de estos para que le agarres la lógica del dibujo ¿no? del encajado y ya agarrar una foto y hacerlo tú si quieres que sea una academia entre comillas como yo los llamaba este hay que buscar dibujos de esa época a qué tamaño eran pero aquí tú lo encuentras en este en esas es que ya no tengo la página acá antes yo la tenía en el internet pero es de las academias antiguas yo averigué el formato es 18 por 24 ¿no? busca ahí cuánto es 18 pulgadas por 24 pero es un formato estándar que te venden acá y yo lo que he indagado son estas ¿no? ahorita vamos a ir a las láminas de Vargué pero creo en las bellas artes en ese website de repente lo debo de tener por aquí déjame que voy vi su video del libro figure drawing design invention estoy practicando con él y casi lo termino ¿cuál libro me recomienda para seguir practicando? sí esa pregunta vuelve a ser recurrente ¿qué libro más? es que ese libro lo podrías practicar hasta dos veces tres veces amigos si realmente quieres aprender ¿no? ya si de repente no con la lectura pero seguir practicando los volúmenes yo no lo o sea no te puedo decir por experiencia porque se lo copia una vez yo si quieres copiar otro que sea en la misma liga este no te mando a Vames porque Vames es muy joder Vames necesita saber más de dibujo y es casi parecido usa el de Bridgman el de Bridgman es bonito copiarlo te lo voy a poner acá yo lo copié entero el de Bridgman dos veces iba por la tercera y ya me cansé Bridgman que también es de la academia justamente Bridgman fue estudiante de Jerome ¿no? es otro estilo pero tiene la misma idea de simplificar la forma común usualmente son los que se se copian Bridgman tienes el de también el de el de ¿cómo se llama? el de Hogarth pero ese no lo tocaría porque es un poco jodido el estilo yo creo que Bridgman te va a gustar más como copia el de la oricela también déjame que te muestre los dos Bridgman Life Learn este es para copiarlo no tiene mucha anatomía este si lo puedes copiar entero si quieres estar dibujando anatomía constantemente y que aprendas a dibujar un poco mejor y interiorices las formas y ya con el que has copiado supuestamente el de no me estás engañando ¿no? el de figure drawing si lo has copiado y realmente estudiado este va a ser un buen complemento te lo pongo aquí si entiendes inglés bueno lee ¿no? no es un libro él lee este Bridgman es fue profesor de Rockwell y de Loomis de otros artistas más de la época de los ilustradores fue profesor de anatomía ahí en Nueva York él fue estudiante de Jerome no enteramente ¿no? fue estudiar a la academia de Jerome entonces ahí iba a ser muy clásico lo único que tiene igualito es un poco más manerista pero te ayuda en en comprender la anatomía de una manera más artística igual ¿no? tiene es bueno si lo lees si no también puedes copiarlos y absorber lo que las cosas que te enseñan ¿no? que son muy clásicas un poco más difícil que Hampton Hampton es más claro en la acá por ejemplo y esto es recopiado ¿no? pero por ejemplo acá ¿no? lo que tiene Bridgman es que él tiene mucho de que entendieras el cuerpo de una forma mecánica pero sus dibujos tienes que uno dice que es difícil uno no es tan fácil no es tan claro como como se llama como Hampton donde tú puedes ver las líneas todo ¿no? por ejemplo esta lámina que te enseña por ejemplo cómo pensar en las partes de la cabeza ¿no? te lo voy a copiar acá si este es bueno te lo voy a pasar acá este cópialo desde el principio a fin y es bueno después de ese ya pues podrías si quieres Lorisela que ese sí lo tendrías que comprar o el de Bames pero el de Bames tienes que leer ¿no? por lo menos un poco pero este la información anatómica es si puedes traducirlo ¿no? pero la mayoría de gente lo que hacen lo copia por ejemplo David Finch que es un buen dibujante de cómics Jim Lee también lo recomiendan y ellos lo copiaron cinco veces seis veces para memorizar las formas pero sin estudiar lo que hacemos nosotros ¿no? los músculos ellos no saben los de cómics no saben los nombres de los músculos ni nada este es muy clásico de ahí muchos Proko por ejemplo ha sacado muchos conceptos de ahí el arroba de Bridgman mucha gente lo conoce ¿no? ya Lorisela perdón este Hampton salió después de este mucho después este es de 1900 y tanto para aclarar un poco las formas entonces como ya las has tomado lo aclaras esto debe ser un poco más fácil ¿no? yo cuando copié este no existía Hampton pero lo bueno es este que es muy claro y te va a tomar un poquito de tiempo agarrarle la dinámica para copiarlo pues es un poco más difícil pero es muy bueno copia todos si puedes leerlo mucho mejor para que afiancie esa anatomía pero como te digo este lo recomiendo copiarlo hasta cinco veces ¿no? el de Hampton puedes copiarlo más veces para que entiendas pero tienes un autor tienes otro vas mezclando y vas entendiendo lo bueno de este es que es muy claro en la línea algunos de los dibujos son un poco borrosos porque así fue la calidad en que se publicó pero ya si le por ejemplo acá ¿no? acá déjame enseñarte cómo lo cómo que tienes que más o menos interpretarlo ¿ya? porque no es tan fácil interpretarlo y buena buena voz que me dices pues yo estoy recomendando ese Lorisela también pero ese es más difícil Bames también es más difícil Bridgman también es difícil pero más accesible pienso yo porque es solo lineal ¿no? él tiene muchos bocetos lo que tienes que saber de Bridgman es que estos dibujos no son tan pequeños él cuando dibujaba en lo dibujaba pues con muchos de sus dibujos eran hechos en un papel grande con una varilla y prácticamente hechos de memoria la mayoría ya se sabía la anatomía de P.A.P.A. se dice que Bridgman estudió a Miguel Ángel por 30 años era su favorito artista y sabe Dios que habrá aprendido pero viene de la academia también se sacan muchos conceptos pero son un poquito como tiene ese estilo medio bocetado va a ser un poco difícil de verlo entonces fíjate este de acá ¿no? fíjate ese torso que no sé si lo puedas leer bien pero ya sé conforme vas copiando vas a ir aprendiendo su lenguaje ¿no? pero mira a lo que me refiero ¿no? si yo voy a copiar digamos este torso de acá entonces tú vas copiando las líneas ¿no? y lo puedes copiar exacto obviamente lo puedes copiar exacto ¿no? porque cada línea de él tiene un pensamiento pero a veces son muy rápidas y se hacen fáciles copiar pero yo ya como te digo le he copiado una este es mi tercera sería hasta casi una tercera vez hace mucho ¿ah? sería bueno que lo revise otra vez pero el tema con estas cosas es que tienes que sentarte a dibujarlo y te decides a copiar el libro ¿no? pero es una de las maneras de aprender rápido anatomía de una manera facilista digamoslo así ¿no? después hay que hacer estudios más profundos pero para te digo puedo copiar así ¿no? y copio sus trazos y dale ¿no? por ahí no lo voy a entender al principio tú vas a ver conforme vas copiando vas a ir interiorizando su manera de dibujar y se te va a hacer más fácil comprender lo que dibuja ¿no? porque acá él maneja mucho el dibujo pero si esto yo te lo quiero traducir de una manera más simple vas a darte cuenta que esto lo piensa como si fuera una lámina ¿no? una lámina el pectoral es sólido casi un cubo ¿no? esto es una cuña perdón el si te das cuenta acá es prácticamente como un ovoide por eso que si ya copiaste Hampton te va a ayudar más fácil el Bridgman yo pienso que si hubieras copiado este hubiera sido más difícil ¿no? en cambio con Hampton tú ya puedes más o menos visualizar los sólidos porque acá tú te puedes dar cuenta que está el torso y luego tienes que visualizar que él agarra y corta un plano acá esto es un corte de sombra y acá corta y tiene un grosor y esa es la no hay forma de explicarlo más que yo me pondría tendría que tratar de explicarte cada dibujo ¿no? pero tú lo vas a agarrar conforme lo vas copiando piensa lo que son sólidos y eso es lo que tiene Bridgman y lo hace de una manera muy de una manera maestra ¿no? no puedes comparar a Hampton con el Hampton es más duro pues es más fácil ¿no? pero es más claro en cambio con este como usa muchos bocetos tienes que realmente interpretarlo pero te das cuenta que esta es una forma ¿no? forma sólida esta forma es especie de ovoide tiene una baja ahí y luego vas a ver que y eso es lo que él tiene él hace como encajes ¿no? él agarra no encajes pero él hace como si fuera un sólido encajado con otro él le llama wedging o es dos formas entrelazándose entonces tú vas a ver él piensa o conceptualiza eso y luego acá abajo ya tú tienes que saber un poco lo que hiciste de Hampton pero él agarra acá y se nota ¿ves? esta parte de acá es del pelvis ¿no? eso ya es porque bueno yo voy a hacer un poquito más de anatomía ¿no? pero dibujando vas a aprender bastante tienes que dibujarlo varias veces para comprenderlo pero acá tienes que darte cuenta que es sólido ¿no? bien plástico todo mental ¿no? y de ahí tú puedes ver este pedazo no simplemente es una línea es una forma sólida puedes hacerlo como un cubo que se yo que encaja acá ¿no? ese sería el no el pectoral sino el ¿cómo se llama? el músculo de al lado ¿no? no me acuerdo el nombre el oblicuo y ya luego encima van los los pectorales ¿y cómo lo has hecho los pectorales? como si fuera una una cuña o algo así un plano que lo subdivide ¿ves? que ve encima de todo tú puedes darte cuenta ahí hasta puedes hacer estos modelos en plastelina si quisieras aclararlos mejor ¿no? pero ya conforme vas copiando vas entendiendo lo 3D se van aclarando estas cosas ¿no? al principio va a ser difícil te lo digo porque te va a pasar ¿no? hasta que empieces a pensar en 3D por eso que el de Hampton es bueno para eso si quisieras mejorar en tu comprensión tridimensional toma el curso de Drawabox ese sí no lo puedo dejar de recomendar mucho ¿no? el curso de Drawabox en YouTube es bueno y te hace dibujar cubos te hace pensar en construcción y eso y por ahí estas cosas se te pueden facilitar pero te das cuenta que tienes que darle una especie de traducción ¿ves? y aquí igualito tú puedes sentir que es una especie de como simplifica el torso en una masa ¿no? y eso toma bastante plasticidad acá igualito si te das cuenta es realmente un cilindro ¿ves? lo que usualmente se hace en otros en otros dibujantes donde lo veas bien claro tienes otro hay otro que se llama de de Lemen Ron Lemen pero yo creo que no es bueno es bueno hasta que le agarres a a entender que cuando él hace estas cosas está pensando en una masa ¿no? acá tienes que ver el arco imaginarte el el la caja toráxica y el cilindro ¿no? es un poco difícil si es que no comprendes más o menos lo que se supone que has aprendido de Hampton ¿no? porque eso es lo que él está haciendo lo mismo pero lo hace con una facilidad pues ¿no? ella te está está dibujando como estoy diciéndole no un paso a paso sino le hace las líneas y te hace así y te está queriendo decir que es un ovoide o una masa ¿no? ¿te das cuenta? una masa sobre otra masa entonces lo que tiene Bridgeman tienes que de una manera leer su su este sus bocetos o sus dibujos tratar de descifrarlos un poco porque son bocetos quiere decir que no es completo no es un dibujo súper acabado hay gente que agarra estos mismos dibujos y los sombrea más los trata de aclarar como estoy haciendo ahorita ¿no? para realmente entender que acá tengo una masa tengo otra y otra porque eso es lo que tú quieres a la larga cuando ya vas entendiendo de qué se trata el aprender de dibujar anatomía cuando yo ya no tengo a Bridgeman y solo me tengo a mí se supone que he estudiado anatomía todo yo voy a tener que dibujar si es que no tuviera referencia ¿no? un torso así lo que acabo de hacer ¿no? hasta podrías dibujarlo y tratar de recordarlo si quisieras si quieres ser más estricto ¿no? porque a la larga tú tienes que saber eso no se trata de solamente copiar ¿no? a la larga tú tienes que formar en tu mente un muñeco o una figura humana mental de cómo tú entiendes la anatomía entonces ahorita Bridgeman me ayuda ¿no? entendí que acá había una masa sin necesidad de saber que este es el oblicuo y este es el pectoral que obviamente te va a ayudar ¿no? no hay que ser como los dibujantes de cómics que ellos aprenden la anatomía simplemente por copia que eso demuestra que un dibujante aprende bastante copiando y dibujando sin necesidad de saber pero ya como pintor tienes que saber más ¿no? Bridgeman no te va a dar la exactitud de dónde queda o sea no es como estos dibujos están basados en clases que él demostraba por medio de sus propios dibujos no son láminas de anatomía ni nada ¿no? él te está explicando cómo él va conceptualizando cada músculo en masas en formas en mecanismo para que lo recuerdes ¿no? sería bueno que leas lo que dice ¿no? yo no te puedo explicar porque no me acuerdo pero acá por ejemplo ¿ves? cubos entonces esto tienes que transferirlo en si quieres limpiar este dibujo tienes que hacerlo un poquito más limpio ¿no? entender que es eso lo que prácticamente en cualquier curso de anatomía te van a enseñar ¿no? un torso y el otro entonces tienes que limpiarlo una vaina pero a la larga si quieres aprender anatomía tú tienes que esas formas memorizarlas ¿ves? entonces Bridgman te va a ayudar a memorizar un poco más fácil porque él ya te los presenta en formas y es como nosotros los dibujantes vamos a ir memorizando pero para eso hay que sentarse a dibujar y dibujar dibujar el mismo dibujo varias veces ¿no? o tratar de memorizarlo y y bueno yo no te lo no te puedo vender lo que no puedo hacer ¿no? pero sé de qué se trata no que lo voy a lo voy a tener que hacer algún día por ahí recuerdo ¿no? pero de eso se trata todos esos diagramas para que sepas construir un un hombre y sea su construcción ya cuando vas usando un modelo te va a ayudar todo este conocimiento ¿no? por eso que la anatomía constructiva es un tema aparte agarrar un libro donde realmente hay láminas y tienes que ponerte a estudiar cada músculo y eso ¿no? lo que se hace en la anatomía de una manera más formal ¿no? pero si quieres dibujar esto es la mejor manera y eventualmente hay que dibujar láminas donde claramente sepas la forma del músculo esto ¿no? pero sí Bridgman es bueno un poquito difícil de copiar pero eso es lo que tienes gratis ¿no? el otro sería Bames y Lauricela después hay otro más no creo que hay otro más sencillo Lauricela Drawing eso está en castellano creo los libritos los puedes conseguir no sé si lo vas a conseguir en pdf yo no lo tengo en pdf por ahí de repente lo puedes conseguir ¿no? pero él tiene varios libritos donde tiene uno de solamente anatomía tiene formas geométricas no sé cuál es uno de ellos este formas simplificadas donde te hace dibujar puras volúmenes que es lo primero que tenemos que aprender ¿no? si estás copiando y aprendiendo eso ándate al canal ya para cerrar seguir con las copias el canal que siempre recomiendo que es gratis Drawing Database ahí tiene un profesor te va a enseñar anatomía yo no puedo enseñar anatomía porque no no soy profesor de anatomía pero ahí he aprendido ándate a Drawing Database te voy a poner el enlace pero ahí tienes listas ahí tienes de todo ¿no? videos como hacer figuras drapeado es un gran profesor de dibujo cabezas dibujos de 5 horas lamentablemente está en inglés pero con captions volúmenes si, el de morfo el de morfo quieres empezar con el de formas simplificadas porque ahí solo volúmenes ya luego ese sí lo copié entero pero hay que copiarlo 2, 3 veces hasta que puedas hacerlo más o menos tú ¿no? eso se trata y ahí tienes ya te simplifica la musculatura ¿no? pero este profesor de anatomía andate aquí y en sus listas tiene la figura son todos ejercicios simples de figura proporción esqueletos a la larga todo es lo mismo es muy común lo que sabe este dibujante con los otros es muy es diferentes maneras de pensar pero es lo mismo ¿no? volumen todo es lo mismo pero tiene un montón de videos largos acá te dibuja pues volúmenes a partir de Miguel Ángel ¿no? y sigues con él y lo dibujas se ve que él aprendió ahí con un maestro en California creo Carmian que es un uno de los últimos maestros de la figura que existía acá en Estados Unidos velo 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 tiene buena no solamente lo vea sigue como él va dibujando ¿no? pero esa es su lista de reproducción de la figura totalmente recomendado empieza por la figura primero termina en la figura y después puedes ir a la anatomía donde ya tienes lección por lección de no sé pues cinco horas dibujando la nariz yo lo he hecho esto en esto me he quedado como en el 30 no lo he acabado excelente ¿no? te habla sobre la nariz los planos ya si quieres más detalle ¿no? pero acá tienes para seguirlo a él tienes que tener un buen nivel de dibujo porque él va rápido ¿no? tampoco es tan tener tan lento si ya quieres aprender con él empieza por lo básico él tiene una lista de reproducción básica donde te empieza desde cero ¿no? porque también tienes que ver un maestro cómo se dibuja no solamente es copiar ¿no? entonces ahí tiene básico si quieres empezar de cero luego la figura luego anatomía tiene videos de perspectiva tiene un poco de sombra está haciendo tiene demostraciones de todo ¿no? la figura aburre un poco porque es bastante dibujo pero tiene buenas bases ¿no? de ahí ya no sé pues qué temas te puedo recomendar hay otros hay otros por ahí hay otros documentos puedes encontrar de este también pero yo creo que con Bridgeman está bien y si trata de seguir ese profesor y ya va juntando las formas de dibujar ¿no? para la larga eso es lo que hay que crear tú tienes que crear tu propio sistema de cómo ensamblar el para llegar a la maestría a lo de la anatomía ¿no? no estamos tratando de hacerte como un artista de cómics pero más o menos llegar a un nivel alto en eso ¿no? de poder dibujar una una construcción completa en cuanto a la construcción de la figura se refiere ¿no? en cuanto a la construcción ya la anatomía más avanzada donde realmente no solamente se queda en en copiar de un dibujo ¿no? la anatomía ya más real es tú ya yendo a cuando ya agarres un libro más complejo de anatomía donde realmente vas a meterte por eso te va a tomar muchos años ¿no? este Loricela por ejemplo ha sacado ideas de Bridgman ha sacado ideas de cómo se llama de Hampton de Bilpu de varios autores y él solo hace su esto pero él se dedica a estudiar la anatomía y es profesor de anatomía ¿no? pero tiene excelentes diagramas algunos son bocetados pero tiene muy claro los diagramas ¿no? pero ya se puede llegar a ser complejo si es que no dominas lo básico de cubos entonces si no puedes hacer esto con cubos esto ándate a de nuevo yo creo que voy a tener que dar una lista de cuáles son algunas ciertas lecciones para seguir pero draw a box draw a box te enseña bastante ¿no? construcción simple porque esto hacer esto es muy difícil tienes que saber construir círculo cilindro tienes que saberte de memoria entonces lo que tienes que hacer es ejercicios básicos de volumetría ponerte a practicar cubos en diferentes direcciones y dominar el cubo y saber cómo poner otro cubo y exacto y una forma y qué sé yo ¿no? que lo vas a ir descubriendo conforme copias también ¿no? pero el curso de draw box es muy bueno en cuanto a darte ciertos parámetros de cómo usar esa manera de dibujar ¿no? es más volumétricas no es tanto observacional ¿no? cuando uno observa es diferente no solamente tenemos que usar construcción ¿no? el dibujo es más complejo que por eso hay que estudiar los dibujos de maestros donde ves la aplicación de todo la construcción es un tema aparte pero sigamos con la para no hacerlo largo una de las copiar láminas ¿no? es otro tema ¿no? copiar láminas es para afinar tu dibujo ¿no? no solamente para un ilustrador está bien que solamente estudia como Lorisela ¿no? que es tipo ilustrador o un cómics ok le basta con Bridgeman esto pero nosotros también tenemos que ver buenos dibujos buenas láminas para ver la aplicación si se van al grupo ahí está en los anuncios en los anuncios ahí está colgado tiene que bajar ¿no? en los retos ahí se colgó el enlace a las a las láminas digitales que se llama este ¿no? colección de láminas de estudio está en el marzo 8 hay anuncios una colección de láminas de Julian de ahí voy a sacar el ejemplo pero si van a los comentarios lo que yo puse ahí en los comentarios este depositorio de láminas yo creo que puse el del otro el de la escuela que les estaba hablando para saber todo el tipo de ejercicios que hacían ¿no? en cuanto todo el método de láminas y de copias ¿no? entonces ahí dentro de esa de ese como digo de este de esta publicación está las esta creo desde México y esta creo que es de de Costa Rica de Universidad de Costa Rica y ahí tienes láminas hasta matarte ¿no? tienes de anatomía animal anatomía humana botánica si te interesa mejorar tus plantas ornamentación y un poco de paisaje este tiene un curso entero de paisaje lo que pasa es que están medias desordenadas donde te dan ejemplos de dibujos que algunos los copiaban ¿no? por ahí vamos a hacer una copia de ornamentos que es dificilísimo o quizás unos animales ¿no? pero el renderizado no es muy fácil entonces voy a ir a la anatomía humana porque ahí está sé que ahí está los de Julian o en este caso también podemos ir a este de acá ¿no? al de la universidad creo que es de la de la biblioteca de México y ahí también tienes la colección digital ¿no? anatomía humana retratos y personajes un poco ahí tiene un poco de menos láminas tienes que verlas ¿no? estas son igualitos de la época de Bellas Artes tardía ¿no? no las otras que hemos mostrado este es el que si quieres golpear láminas yo te recomiendo este de acá te lo voy a poner acá porque si ahí para mí son mejores que las de las de las de Vargué porque están bien bien hechas ¿no? el paso a paso está excelente ¿es el libro de figuras del principio ¿cómo lo encuentro? truco truco ese lo encuentras en Archive Archive.org Archive.org y tienes que poner Vargué no sé si acá si pongo Vargué va a salir si ahí está ves pones Vargué te sale el libro que ahora está publicado ahora lo publicaron en mil que lo venden ¿no? el libro que lo venden y está acá ejercicios de Fusán que solamente te salen los de Nod ¿no? que es lo mismo acá acá también te salen pero este es bueno creo que hay unos cuantos diferentes un par de diferentes que no están acá aquí te lo pongo si acá tiene 60 láminas pues se dice 60 plancha plancha le dicen los franceses ahí te la pongo en el documento en el comentario pero bueno ese es ese ahí si quieres copiar varios pero como digo si quieren empezar la copia de láminas en vez de Vargué yo les recomiendo este de acá porque estos están en números introducción 1 creo que tú lo has empezado a copiar yo si me copié hasta la lámina 30 yo llegué hasta hasta la 37 pues este es introducción se los voy a mostrar para que vean y están en PDF los puedes descargar genial esta es la lámina 1 y ahí sale el dibujo y como lo tienes que terminar por ahí había una confusión de como hacerlos se supone que este es el paso 1 y este es el paso 2 entonces tú tienes que hacer copiar ese el encaje de la boca como fuera que sea y luego el paso 2 es le bajas la opacidad o lo borras un poquito y ahí haces el delineado no cometas el error que cometió Iván que hizo dos dibujos no se trata de hacer el encaje acá y hacer el dibujo terminado sí son difíciles a mí me tomó casi un mes hacer porque te cansa mentalmente entonces este es el primer paso este es el segundo va encima de este no tienes que hacer dos dibujos separados pero ahí tienes bastantes y se van haciendo más difíciles a ver si se las enseño esta tienes de la boca esa es la número 1 son 1 es introducción 2 la boca de frente el ojo no voy a hacer estas porque yo ya las hice pero ahí te da tienes que hacer este encaje y luego haces esto puedes usar carbón para hacer con la práctica antigua pero ahí te estás haciendo dibujar esto no tiene vargué vargué tiene unas cuantas láminas así no te tiene como este más detallado fíjate que acá tienes que hacer dos líneas horizontales y empiezas a encajar una vez que logras esto y haces esto si quieres la hago ahorita para demostrar un poco yo quiero hacer una donde haya más sombreado estas son las que empiezas van a hacer con un sombreado muy ligero por eso que son progresivas entonces hagamos esta de acá tiene una línea vertical tiene una línea horizontal son más didácticas mide bien acá tienes que medir las proporciones son más didácticas no digo que las de vargué no sean buenas sino que vargué te hace unas cuantas que te da el encajado y ya luego te da terminadas pero a partir de unas 10 ya te empieza a hacer un puras te empieza a mostrar la lámina terminada entonces yo pienso que necesitas un poco más de tiempo de aprender cómo encajar y estas son como 30 donde hay un paso a paso a cada rato entonces acá lo que tienes que hacer es agarrarle el ángulo correcto tienes que chequear tus distancias a partir de esta vertical nada más vas quebrando acá voy midiendo acá simplemente es imitarla pero créelo o no te ayudan bastante vas a ver que no es muy fácil porque tienes que estar calculando las distancias de cada uno obviamente no pases al siguiente paso si es que no consideras que esta lámina está bien hecha acá puedes usar unas líneas guías si quisieras para ir chequeando no se trata de que yo ahorita yo lo estoy haciendo de frente pero podrías usar un encaje previo más fácil si quisieras medir perpendiculares ayúdate con siempre los perpendiculares y horizontales estamos totalmente siempre viéndolos viendo esa relación a la hora de dibujar hacemos todo el tiempo eso pero ya a la larga tú tienes que terminar con obviamente con el primer paso lo que pasa es que aquí en el canal yo estoy copiando las antiguas porque quiero aprender un poco más de medición geométrica diferente que aquí es puro encaje pero bueno haces el primer paso y ya luego vas al segundo donde hay un cierto renderizado suave lo que puedo recomendar de estas láminas es que te dan una limpieza te sube tu nivel definitivamente porque estás aprendiendo a ser más limpio más que todo porque gran parte de la educación es antigua es tener un buen trazo y ser firme digamos así más o menos trata de limitarlo tengo unos errores puedes borrarlo esto es el primer paso y el segundo pues esto y estas láminas las puedes bajar están en pdf las puedes imprimir si quisieras son como 36 y solamente estás dibujando se nota que están hechas al carbón porque el carbón es el único que te va a poder hacer un trazo grueso es muy difícil con un lápiz al menos que eso es un lápiz 3B o 4B lo podrías imitar porque acá ya empieza a hacerse gruesos los trazos yo los hice justamente con un lápiz 3B me acuerdo acá hay un sombrado suave acá ligeramente suave pero lo bueno es que cuando ellos ya empiezan a enseñarte a sombrear te dan los trazos lo que no hace Vargué Vargué te da un encaje y una lámina terminada el único es el pie entonces acá este me parece que tiene más valor didáctico no muchos los encuentran estas láminas no las vas a encontrar en las academias de hoy por ahí alguien que sepa español las ha encontrado pero que yo sepa siguen con las Vargué y me parece estas son mejores en cuanto a lo didáctico acá ya es esta línea más gruesa realmente con el carbón se haría mejor pero te das cuenta que es muy el dibujo es muy limpio porque es muy neoc viene de las de las academias ya neoclásicas no vas a comparar estos dibujos con los de Miguel Ángel no tiene nada que ver son más disciplinados un poco más duro pero te va a ayudar ¿no? porque estás estudiando cada te está dando el tiempo de estudiar la nariz la boca en diferentes posiciones ¿no? pero bueno supongamos esa es la hice la copia de esta ¿no? y ya voy una por una ¿no? de eso se trata tienes como 30 que creo es lo que sería el curso de introducción ¿no? sigue y a poco a poco te va renderizando más difícil pero sigue te da un buen encaje para que lo imites ¿no? entonces ya vas aprendiendo a encajar muy bien que no creas que una vez una vez no es suficiente lo que pasa es que la idea es que si tú estás aprendiendo este método que cada vez que tú dibujes algo hagas lo mismo ¿no? si yo estoy viendo cualquier no sé pero estoy viendo un ratón ¿no? un roedor tengo un roedor que tiene todas sus curvas y todo esto yo lo que tengo que aprender a hacer es eso ¿no? empezar por tratar de ver esos lo que es curvo recto ¿no? obviamente cuando tú ya eres maestro esto lo haces casi automático ¿no? pero tienes que seguirlo haciendo hasta que ya no lo pienses mucho en varios en varios bocetos de maestros como creo Rembrandt ¿qué más tienes? Jericho en uno de sus bocetos se nota que hacían encaje ¿no? porque se ve en las manos en Rembrandt se ve a veces la simplificación de los planos ¿no? en alguno de sus bocetos en Rubens también ¿no? a pesar que Rubens tiene una forma natural también de dibujar donde se ve el contorno redondo hay unas partes donde él hace así ¿no? donde está encajando porque sabe que es lo que se hacía antes ¿no? de una manera la construcción geométrica pero es para hacerte que hagas así y luego tú vienes y articulas ¿no? solamente en contorno y luego ya es la sombra ¿no? pues eso es a lo que me refería este sí se parece más al dibujo antiguo ¿no? o quizá las de Vargué no están tan no te están mostrando el paso a paso pero acá no hay un renderizado muy pesado ¿no? todavía sigue haciendo un poco con el tramado no sé si hay un tramado direccional tendríamos que ver cada lámina pero yo ya no me acuerdo yo ya las copié estas son difíciles por ahí no me salía hacía lo que podía ¿no? tampoco creas que es muy fácil ¿no? pero se van haciendo cada vez más complejas lo bueno es que tienes el ejemplo antes de pasar al otro son muy estrictas y toman regular tiempo pero bueno esa es la colección que empieza ahí ¿no? entonces yo me hice todas estas las podrían hacer para mí antes de empezar el Vargué ¿no? ya luego vienen estos de acá donde ya se das cuenta que hay más renderizado donde ya no te va a mostrar el paso a paso ahora ya te hace más o menos el contorno terminado y ya de ahí la siguiente estampa ya es un renderizado más completo ¿ves? a eso es a lo que me refería si 5 con 5 láminas pues no vas a aprender nada ¿no? tienes que hacer bastantes y después de esas simples empezar a hacer estas más complejas donde ya este renderizado yo no lo puedo hacer ¿no? uno porque no lo he practicado entonces por eso ahora voy a tratar de hacerlo ¿no? no sé si lo puedo hacer muy bien el digital porque acá requieres el carbón ¿no? este es con carbón y este está basado en el pie del gladedor si te das cuenta el renderizado si lo comparamos con las las de Vargué tiene más detalle se parecen más a las antiguas porque acá ya ves el contorno sobre la forma ¿no? se ve muy claramente la forma eso que me gusta más pero para llegar a copiar esta pues tienes que empezar desde la primera segunda porque antes de hacer esto tienes que hacer un buen encaje ¿no? hay que hacer un buen aquí ya no te va a empezar con el encaje acá ya te empieza con el contorno entonces quiere decir que tienes que saber hacer un encaje primero ¿no? entonces aprende a hacer el encaje para llegar a un buen contorno y a partir de ese contorno es un sombrado bueno si ya tú sigues viendo las siguientes páginas es la página uno o dos son como treinta trescientas páginas no sé qué te va a salir siguiendo ejemplos ¿no? por ahí se empiezan a desordenar entonces no sé cuál es una cuál es otra por ahí bájalas y sácale la lógica ¿no? pero acá tú ves ¿no? esta creo que esta la voy a copiar porque está perfecta porque me da el encaje inicial un contorno más ordenado y el terminado ¿no? de nuevo insisto cuando tú ves un dibujo de maestro no hay un paso a paso ya indica que ya sabes todo esto y aquí no le estamos sumando la volumetría que eso uno lo aprende después ¿no? los maestros empezaban con láminas o con copias de dibujos después aprendían como lo hemos estado leyendo geometría y perspectiva y eso te va ayudando al entender el volumen ¿no? para ya entender y también la anatomía que se va estudiando después ¿no? pero este más para que todo para aprender a copiar de un dibujo y aprender a dibujar bien supongo ¿no? supongo porque yo no las he hecho estas de acá no me atrevió a hacerlas si sigues ahí otra vez tiene otro para decir es que lo que pasa con Julia sacó varios cursos sacó uno introducción sacó este de cómo se llama de solamente perfiles tiene varios entonces tienes que ver cuáles de acá pertenecen a cuál ¿no? pero lo bonito de estas es que tiene un buen acá por ejemplo ya te das cuenta que ya no te va a dar el encaje ya te está dando lo que antiguamente en las otras láminas antiguas había el contorno ¿no? se supone que tienes que saber que tienes que encajar primero ¿no? como hemos estado viendo ese es el primer paso ¿no? antes de un contorno bueno es un encaje bueno y un encaje bueno es casi casi un contorno hecho de una manera mecánica ¿no? lo que tú estás viendo acá ¿te das cuenta? mira lo que hay antes de un contorno bueno esto ¿qué estoy haciendo acá? proporcionando midiendo ángulos antes de empezar a articular lo redondo porque es más difícil ¿qué hacemos nosotros como dibujantes? y lo hace todo el mundo cualquier dibujante en facebook que vas a ver o cualquiera que no tenemos educación ¿qué hacemos? de frente al contorno que no hay problema ¿no? este contornear no hay problema ¿no? yo puedo contornear una figura y y ya ¿no? pero el problema con esto es que no eres sensible a los cambios de planos cuando yo empiezo a estudiar lo que se llama el encaje estoy empezando a aprender lo que son los planos ¿no? porque hay cortes de forma estoy pensando como un escultor ¿no? que cuando yo aprenda ya en tres dimensiones ya esto no solamente es una línea sino que se empieza a hacer un plano lo que en ese libro de Bridgman yo les estoy mostrando ¿no? Bridgman agarra y corta el torso en un volumen en un plano eso es lo que es realmente el dibujo ¿no? a la larga comprender toda la geometría pero empezamos con una geometría plana ¿no? si nos vamos a empezar a buscar los volúmenes y la volumetría de cada anatomía que requiere que sepas que domines muy bien el dibujo va a ser muy difícil ¿no? por eso que es empezar encajando está bien ¿no? pero aún así las láminas son difíciles ponerte a copiar esto no sé pues ¿no? uno que recién empieza en el dibujo va a ser muy difícil si recién empiezas en el dibujo y de repente la boca la nariz no va a ser tan difícil pero esto ¿no? de repente te va a tomar más tiempo de repente no lo puedes hacer y si no lo puedes hacer vas a tener que dibujar como lo que hemos estado recomendando en el bocetario ¿no? dibujar todos los días dibujar objetos simples de repente hacer un perfil griego es demasiado difícil porque es de donde realmente empieza el entrenamiento del artista ¿no? empezar a dibujar partes humanas entonces si eso se te dificulta no te frustres y ponte a dibujarte frutas bodegón flores ahí también hay mucho estudio que hacer y ya poco a poco vas a ir intentando en las narices esto ¿qué hacemos los que empezamos? no quiero no quiero este no quiero castigar a la gente que está ahí ¿no? ni es algo personal me interesa que lo ha hecho Kenny ¿no? ese no es el punto está haciendo figura humana ¿qué hacemos los principiantes? figura humana aunque Eduardo no es tan principiante lleva tiempo estudiando pero quiere hacer figura humana ¿no? que es lo más difícil al menos está haciendo rocas por ahí ¿no? otra chica que es nueva figura humana entonces si quieres hacer una cabeza hay que hacer primero eso yo no sabía ¿no? no estoy castigando a nadie yo también hice lo mismo porque nos gusta dibujar caras y lo vas a ver por todos lados ¿no? pero un dibujante no solamente tiene que aprender a hacer caras tiene que aprender perspectivas tiene que aprender bodegones telas la figura humana es una de las cosas más difícil de estudiar tienes que estar listo a un nivel un poco alto para hacerlo ¿no? yo antes de meterme a un curso de a la figura humana en vivo ya había dibujado de vista bastantes cosas mis zapatos todo el interior pintaba ya dibujado me atrevía caras y bueno me salía mal porque te van a salir mal pero estamos haciendo lo más difícil ¿no? entonces por ahí no te frustres si no te salen las caras porque no estás en el nivel para hacerlo ¿no? hay otras cosas más importantes ¿no? perspectivas hacer cubos bodegones puedes empezar a pintar cosas simples ¿no? copiar maestros es más fácil copiar maestros es más fácil que agarres una foto de Marilyn Monroe y la quieras dibujar y eso yo lo he hecho ¿no? pero está siendo lo más difícil ¿no? cuando lo más simple y lo más lógico es ok empecemos con láminas si las láminas son muy difíciles copia de maestros dibujando qué sé yo intentando esto y a poco a poco ¿no? lo que hacemos en los retos sé que es difícil ¿no? porque hay que saber muchas cosas pero bueno o sea esa es la la pequeña para que no se desanimen porque bueno es muy largo el estudio ¿no? pero bueno esas son las láminas si quieren ir copiarlas ahí tienen buenas y están por como digo por facetas ¿no? casi el encaje bastante encaje un modelado simple y empieza a haber un modelado plano pero acá no solamente es que vamos a aprender a sombrear acá lo que estamos aprendiendo es aprender a dibujar un pie con todas las formas que están ahí ¿no? y por ahí no vas a saber qué forma es este y qué forma es este y que esta es el la tibia y esta es la fíbula y este es el no vas a aprender porque estás aprendiendo la luz y la sombra ¿no? pero están a partir de buenos dibujos por eso que se copiaba eran láminas de copia para ayudarte a mejorar ¿no? de nuevo si son muy difíciles pues empieza por otras cosas pero eso era lo lógico ¿no? al menos lo que uno entiende entonces bueno ahí tienes bastantes ¿no? entonces hagamos una cabezas hasta un cuerpo un cuerpo entero estaría bueno pero lo bueno de estas láminas es el renderizado yo creo que un renderizado así es suficiente para aprender lo que es cómo renderizar cosas si puedes llegar de repente no tanto así no sé si nunca se llegara así pero aprender a ¿no? este dibujo es demasiado difícil pues ¿no? contorno sobre la forma de una manera súper avanzada ¿no? pero por lo menos renderizar algo tienes que llegar a renderizar algo en solamente un solo tono ¿no? blanco y negro si tú puedes hacer esto ya ir a la pintura va a ser más fácil pero bueno no podemos ni hacer esto ¿no? entonces y eso que son láminas didácticas ¿no? es diferente cuando uno intenta copiar un Rembrandt donde hay un montón de sugestión o cualquier otro artista como Miguel Ángel donde hay mucha expresión estas son láminas prácticamente para aprender ¿no? más fácil es copiar una de estas que intentar copiar de una foto o copiar intentar de una pintura por ejemplo ¿no? ¿por qué? porque acá ves los trazos acá este sombrado así suave es porque usa el difumino ¿no? o al menos está agarrando de querer coger un poco de difumino que se hacía antes ¿no? pero acá tú puedes ver mira el pajarito ¿no? el delineado es lo que tiene el dibujo antiguo ¿no? un buen delineado una buena comprensión de la forma por medio del tramado ¿no? y obviamente un dibujo limpio pero nadie dibuja así ¿no? estos son láminas de estudio ¿no? cuando tú ves los dibujos de maestros hay trazos hay errores vamos a mostrar uno ¿no? de cualquier dibujo cualquier dibujante ¿no? de Andrea del Sarto ¿no? un renacentista muy bueno uno de los grandes dibujantes y ese es el error que cometen muchos de los académicos de ahora están dibujando como láminas ¿no? en ningún momento se ponen a estudiar lo que recomienda Arcadia ¿no? estudia dibujos de maestros ¿por qué? porque un dibujo no solamente es un renderizador este es para aprender las formas para aprender cómo dibujar y sombrear pero luego uno cuando dibuja es sugestivo a veces porque no es lo que necesita ¿no? en ciertas partes vas a cometer errores no vas a poner mucha información los dibujos son rápidos para un estudio o si son ya entra la personalidad del artista ¿no? obviamente estos son dibujos maestros por eso se le dice así en ningún momento son láminas ¿no? lo malo de mucha gente que ahora está aprendiendo a hacer láminas y eso sí se les puede criticar duro y criticarlos duro están agarrando esos lapicitos y para mí eso me enerva están agarrando lápices y yo he visto varios ¿no? se ve una calidad excelente no hay que negar eso y se ve una maestría lo que tú quieras están dibujando con unas puntas así y hacen y dibujan y sombrean así y se ven pesada el renderizado es pesado horrible están queriendo hacer láminas y no se trata de dibujar láminas eso son las láminas de estudio ¿para qué? para que veas mejor la forma ¿por qué? porque un dibujo maestro vas a ver la forma pero a veces hay como es un boceto el maestro simplifica no vas a ver lo entero ¿no? se siente acá la forma y esto es un dibujo más bello esto no es es un dibujo mecánico démoslo así de muchos de los que están empezando a dibujar están dibujando de esa manera ¿no? y es lo que se critica bastante tiene que ser más suelto está bueno aprender de esto para saber cómo sombrear pero luego estudiar los grandes dibujantes ¿no? y aprender cómo soltarse y esto por eso yo también les digo copien también de grabados antiguos no solamente las láminas si no vas a terminar dibujando como una lámina y va a ser todo duro ¿no? este es un dibujo es bonito y bello lo que quieras pero es un dibujo malo en el sentido de que no tiene expresión no tiene lo que tienen los grandes dibujantes ¿no? errores ¿no? la gente que está dibujando no entiende que a veces hay que hacer repasos sobre la línea hay que hacer hay que ensuciar el dibujo ¿no? pues es bueno que también copies esto no solamente esto también ¿no? de las láminas uno va a sacar las formas bien concretas también de las pinturas lo que quieras obviamente del estudio del natural pero obviamente para llegar a esta maestría pues necesitas necesitas saber dibujar mucho más más que esto ¿no? entonces bueno tiene sus sus dos formas nunca dejes de estudiar esto de los dibujos de maestros ¿no? para que aprendas a simplificar y como como piensa el dibujante y todo ¿no? y el que te guste ¿no? también ¿no? y luego vamos a ver ¿no? buenos trazos buena comprensión de la anatómica buena comprensión de la anatomía que es hay que estudiarla ¿no? este es un dibujo que lo hace pues no sé un maestro así lo haría en 15-20 minutos ¿no? ya maneja todas las formas las simplifica las hace una abreviación ¿no? dibujo bien hecho hay un enfoque y lo demás se pierde ¿no? y hay la riqueza de todos esos trazos no eran tanto dibujos presentables más que todo eran bocetos pero hay unos dibujos que sí son presentables este es un dibujo presentable ¿no? donde solamente es la línea y el la aguada y la separación de los tramos ¿no? estamos sentando otro tipo de dibujo entonces aprende cómo lo hacen los maestros y obviamente ve cómo lo hacen las láminas para aclararte ¿no? para ir aprendiendo el cuerpo humano entonces bueno hagamos una ya para terminar si no estoy hablando mucho pero de manos y bocas si quieres practicar eso es lo que necesitas porque va a ser muy difícil copiar este para eso eran estas láminas ¿no? para aprenderte a dibujar la figura humana antes de entrar al natural o a las esculturas se dibujaba de plano ¿no? entonces hizo mucho costumbre de usar estas láminas pero también se estudiaban obviamente los dibujos de maestros ¿no? lo recomienda Arcadia y todo lo que quieras entonces este este está bueno porque tengo un paso a paso ¿no? tengo esta ¿ves? tengo ya un delineado más claro y ya tengo un sombrero intentemos esa ¿no? no, esta no la he dibujado antes o sea que va a ser para mi primera vez lo voy a tener que pasar salvarlo como un pdf pero eso es lo bueno que vas a encontrar como digo este no lo encuentras en ningún lugar este tipo de láminas ¿no? déjame salvarlo por acá imágenes esta de acá el siguiente paso es esta tú lo salvas si está en pdf los puedes imprimir o trabajarlos en la pantalla que se yo pero ahí no hay no hay excusa ¿no? van como digo van a ser más fáciles que dibujar las de todas maneras los dibujos de maestros los dibujos de maestros son caóticos ¿no? porque son eran genios pero puedes encontrar dibujos de de no los de los grandes dibujantes también puedes encontrar dibujos así de dibujantes que no son no eran tan conocidos este se ve que es una copia de no creo que es de él se ve un poco más suave ¿no? pero tiene buenos ejemplos o sea no hay excusa para no estudiar buenos dibujos ¿no? buenos dibujos grabados y toda esa vaina hay que seguir copiando y a la hora que tú dibujes la idea es lo que tú aprendes de las láminas de los dibujos de maestros tratar de aplicarlo cuando esté dibujando de una referencia o del natural ¿no? porque eso de eso se trata ¿no? no solamente la idea es que absorbas la idea como dibujaban ¿no? que está aquí está muy bien hecho aquí está muy bien explicado ¿no? la idea de empezar por un encaje esto y esto ya cuando domines los tres pasos ya te puedes saltar y de frente dibujar ¿no? pero bueno eso uno lo va aprendiendo poco entonces este voy a empezar con este y vemos como nos va ¿no? lo voy a poner acá al costado porque es la única manera que voy a poder dibujar entonces de vez en cuando cuando ya como vas practicando estas láminas ya vas a poder agarrar una referencia y tratar de hacer lo mismo ¿no? él tiene una al menos nos da una vertical y una horizontal para ayudarnos de guía a partir de ahí hay ángulos entonces eso hay que tantearlo ¿no? la distancia de aquí a acá la podrías medir estirando tu lápiz lo malo que no puedo hacer en digital una línea ahí y el ángulo del perfil ¿no? y este es muy importante porque uno falla en estas cosas y de ahí todo el dibujo se te puede caer ¿no? entonces si se me cae se me cayó ¿no? si lo puedo corregir un poco te digo no son muy fáciles a pesar que es un encaje acá hay una línea recta y acá hay otra y no temas el borrar acá yo voy tanteando dónde estaría la esto podría empezar por una línea recta acá también no tiene que seguir exactamente lo que ellos pero también te hago encajado ahí ¿no? tú tienes que también tantear dónde van a ir las cosas pero tú das cuenta que cada forma está rota en rectas eso es lo que uno puede sacar de este tipo de dibujo y conforme vas a conforme vas practicando a veces uno dibuja y en eso se acuerda que tienes que hacer rectas y lo haces intuitivamente ¿no? tú tienes que sentarte a dibujar estas cosas y no no salen de la nada ¿no? tú piensas que así solamente haz líneas rectas y ya encajas no no funciona si fuera así de fácil no estaría copiando esto pero ¿no? tienes que literalmente copiar lo que te está dando para que prendas como el dibujante hace las cosas acá ¿no? ahí estoy tanteando más o menos porque lo más difícil es el dibujo es la proporción aquí fallé un poco si puedo corregir ¿no? esta por ahí me estoy salteando quizás unos pasos porque en realidad tiene que estar esto correcto esto correcto y esto correcto en relación a esto para que te salga bien lo demás ¿no? si te das cuenta acá tengo que corregir porque esto está mal pero bueno tampoco tengo una eternidad ¿no? en el ángulo de acá voy mirando las distancias voy mirando y aquí creo que puedo ir cerrando la nariz voy a tener que corregirla definitivamente esta parte de acá porque me ayuda mucho esa línea horizontal yo sé que a partir de acá tiene que haber ese ángulo ¿no? y fíjate todo el mamá no el mamá no diría el mamarracho pero todos los todos los errores que tengo para llegar a lograr hacer una una buena proporción porque esto es lo que depende del dibujo si esto está mal hecho el siguiente paso va a estar malo este es más largo y como solo hay líneas no tienes más que es un poco más fácil de ver ¿no? que si vas a querer copiar de nuevo una foto no estás copiando no estás aprendiendo a dibujar estás copiando una foto y la interpretas a tu manera acá no hay duda que tengo que dibujar una línea y aquí una curva y aquí una recta y cuando pase esto dibujo una recta primero y luego tengo que sacarla acá ¿no? y luego esta de aquí ligeramente más curva estoy haciendo lo que puedo en el digital digital se pierda un poco de sensibilidad siempre es más fácil dibujar en la mano alzada perdón en papel por ahí las tabletas que son en pantalla te corta un poco es un poco más sencillo el iPad ¿no? entonces acá por ejemplo voy corrigiendo de acuerdo a un ángulo que tengo en relación al otro es más fácil ¿no? porque ya cada piecita se va viendo difícil te va mostrando los errores ¿no? esto así déjame borrar acá como digo no lo voy a hacer lo mejor posible porque es muy en el tiempo que tengo y el digital tiene sus limitaciones pero bueno te das cuenta ¿no? como voy formando por líneas rectas acá se puede ver esto es bonito la manera simple que he encajado el pelo acá por ejemplo cuando uno dibuja estas cosas cada vez que uno empieza una línea tienes que fijarte el punto donde vas a empezar y donde vas a terminar no hay que observarla bien si no a veces yo me distraigo mucho no me concentro y por ejemplo voy a hacer esta línea y a veces la hago un poquito más abajo y ya me salió mal el dibujo todo es eso ¿no? donde voy a poner el trazo donde voy a acabarlo y eso es donde hay los errores obviamente conforme más dibujas más exacto eres pero acá lo bueno de esta de esta lámina es como simplifica las líneas hace un encajado no digamos correcto pero muy limpio ¿no? y tú dices de repente ¿por qué se dibuja así? pues imagínate ¿no? imagínate que eres David ¿no? y tienes este es tu tamaño ¿no? estás como pintor y te subes una escalera gigante y esta es tu pintura gigante porque te vas al Louvre son pinturas gigantes y aquí tengo que dibujar un perfil de un personaje del tamaño del natural ¿no? ¿cómo dibujo las caras más fácil? por trazos grandes ¿no? por agarras el pincel y tiro un trazo tiro otro tiro otro encajo y ahí perfilo y de ahí sombreo y pinto el esto ¿no? a partir de que de repente tengo un boceto en mi papel que previamente dibujé la cara ¿no? por eso se hacían bocetos todos esos bocetos que tiene Andrea del Sarto son para porciones de su de pintura ¿no? la cabeza de un caballo que se yo ya todo organizado son lienzos inmensos que pintaban ¿no? entonces este tipo de trazos te ayuda con el pincel uno va porque acuérdate el dibujo es para es el precursor de la pintura ¿no? está hecho para que nosotros pintemos entonces cuando uno cuando uno pinta busca los trazos busca el el tramado bien hecho a la hora de modelar ¿no? acá como esta por eso es que estas láminas me gustan más ¿no? cuando las encontré dije mejores que las de Vargué porque Vargué no me no me da ese paso a paso no me clarifica muy bien quizás en las academias lo sabían ¿no? pero el libro Vargué no tiene mucho acá hasta hacen curvas también ¿no? no solamente te hacen rectas Vargué peca en hacer puras puras rectas también ¿no? y ahí acá por ejemplo en el pelo me está haciendo curvas porque es parte del lenguaje del dibujo hacer curvas el grabado que justamente he estado copiando hay una parte donde se ve el lo está haciendo con la con tinta se ve así el ¿cómo se llama? el drapeado y se ve que huele y ahí uno tiene que tener un dominio de curvas ¿no? no solamente rectas entonces aquí tú estás entrenando a dibujar y medir medir mirar y esto es todo de ejercicio ¿no? de coordinación entonces agarra tu carbón y bueno ponte a practicar ¿de qué tamaño? ahí tú tienes el tamaño de las láminas no sé si sea ese ese es un debate que yo tengo ¿no? no sé si tienes que hacerlas al tamaño de las láminas o están hechas para ser trabajadas a una distancia ¿no? si te fijas el tamaño original de las láminas lo puedes leer ahí acá en el enlace te dice ah ese no ese es el otro el que hemos estado viendo siempre verifica el tamaño de los dibujos ¿no? pero acá te dice es 40 por 32 centímetros ¿no? cada el tamaño de toda esta lámina ¿no? entonces no sé pues no podrías este si la copia es uno a uno va a ser un dibujo grande que también ellos dibujaban grande ¿no? también la puedes poner a una distancia y ese es el tema con ponerlas si están hechas para ser uno a uno o ¿no? porque a veces son grandes también ¿no? entonces si es demasiado grande eso quiere decir que también estarían a una distancia ¿no? ponen su caballete y dibujaban a una distancia pero también tenían que hacer cabezas grandes o sea que por ahora pues este me conformo con esto ¿no? aquí está la oreja el lóbulo y obviamente esto hay que dibujarlo muy bien y limpiar lo que saca lo más parecido a la lámina al ejemplo no confundas estas líneas rectas y horizontal y vertical con líneas de construcción ¿no? una línea de construcción es diferente cuando tú aprendes la línea de construcción de una cabeza la nariz con la cabeza perdón la nariz con el con el cuando uno está construyendo la la cabeza tiene sus líneas guía ¿no? o cuando aprendas los digamos los planos no tiene nada que ver con eso ¿no? esto simplemente es el chequeo de horizontal y vertical en relación a la vista ¿no? si puedo borrar esto cuando tú dibujes siempre estás chequeando el el centro de visión y el horizontal y vertical pero yo creo que ahí está más o menos bien antes de pasar al segundo paso por ahí tendría que haber hecho más gruesa pero no puedo con este lápiz ¿no? entonces bueno y el segundo paso voy a bajarle la opacidad si estuvieras trabajando por carbón tendrías que pasarle ligeramente el sacarle un poco porque aquí hay el segundo paso y empiezan las formas a si te das cuenta ya dejan de ser curvas y ya llegamos a un a un ¿cómo se llama? y a un más orgánico obviamente tiene ese tipo de escultura griega pues hay un poco de empezar a poner la las sombras de una manera gráfica igualito esto ya con contorno más natural ¿no? o más orgánico digamos no tan natural porque estas caras no son muy naturales entonces bueno voy a ver si ya con lo que armé abajo me puede ayudar para acá por ejemplo ¿no? en el en el en el ojo pues es limpio acá ¿no? acá hay un es una curva limpia limpio ¿no? ya que acá hay una recta el el tema con el este dibujo es esto por ejemplo va así y va hasta allá es de un solo de un solo tramo ¿no? y a la hora que uno hace eso vas vas entendiendo el objeto también es un poco difícil de explicar no solamente es hacer contorno sino estás pensando en tres dimensiones igual también ¿no? se ve muy tridimensional acá por ejemplo el trazo es un trazo acá otro trazo ahí y otro trazo acá trazo 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 ya te va te va instruyendo en aprender a trazar y acá por ejemplo el contorno de la nariz igualito ya no puede ser muy duro es suave presiona suave es gris aquí ya se convierte en una pequeña mancha el contorno y aquí es hay que hacer un relleno no puedo hacerlo muy bien con este lápiz pero bueno voy a hacer lo que pueda estamos en digital acá es oscuro porque no hay mucha luz sigue la forma de la nariz oscuro y una vez que acá toca ya se hace claro el contorno esto va a ser un poco difícil yo se las recomiendo estas láminas de todas maneras se los garantizo que van a mejorar su dibujo ya sea si llegas a dibujar acá tengo que corregir un poco ya sea si vas a dibujar así o de la manera que dibujes esto te va a ayudar a te da disciplina un poco hazlo con lápiz de color si quieres carbón siempre va a ser difícil de manejar acá ya había antes una línea recta casi ya tengo que dibujar esto pero te das cuenta que es un trazo otro 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 que este se hace más grueso te está enseñando a trazar muy bien se supone que estos tienen que ser gruesos no puedo imitarlo en el no sé que tengo que cambiar en el acá les enseño son tramas gruesas tienen mucha sombra acá son tramas delgadas muy difícil de hacer con este lápiz que tengo digital pero bueno lo que pasa es que tengo que a cada rato subir el tamaño y es una joda cambia si tienes un carbón con la presión no más y el ángulo del lápiz lo cambias desde ahí tú vas viendo que a la hora que dibujan van articulando cambiando la tonalidad a la vez de la línea y realmente este es lo que es el dibujo clásico estamos hablando de una manera estricta mucho contorno describiendo la forma pero cambiando los valores describiendo bien los volúmenes de una manera estricta si te vas a los dibujos digamos más sueltos de los maestros donde ves la aplicación de estas cosas no sé pues vamos a aquí a otro buen dibujante la rache ¿no? bueno se ven dibujos sueltos cuando tú analizas esos dibujos ¿no? hay un tramado recto sigue la forma va cambiando de valor conforme a la luz se hace más oscuro mira este perfil una belleza ¿no? una línea acá otra y acá muy parecido a lo que estamos copiando ¿no? muy parecido la sombra es un relleno gráfico ¿no? no te voy a decir que son iguales a las láminas pero tiene todos los principios de las láminas mira esta ahora los dibujantes de ahora no hacemos esto ¿no? no tenemos ese lenguaje de ver una forma y trazarla con simples líneas ¿no? a la vez que estamos pensando en forma es fenomenal ¿no? sus dibujos si quieres ver buen dibujante carrache es bueno ¿no? punto hormo todos esos clásicos acá una cabeza un poco más renderizada pero fíjate el renderizado sutil ¿no? suave no es fotográfico ¿no? pero mira cómo se articula de frente no hay duda obviamente para hacer eso es muy difícil por eso que se está empezando por un encaje primero ¿no? por eso estamos empezando por por decidir dónde van a ir esas líneas para no fallar ¿no? ya carrache no hace eso eso lo hace mental ¿no? y el de frente te dibuja el perfil y conforme va viendo la forma lo va articulando y lo va haciendo ¿no? como sentirlo tridimensional ¿no? pero acá en esto tienes que lentamente tratar de hacerlo lo mejor posible el ejemplo ¿no? aquí vuelto suave y de aquí hay una curva hasta acá ¿no? voy a bajar el lo espacial de abajo pero tengo que ver al menos para no olvidar aquí si hay un poquito de sombreado es mínimo pero ya hay una especie de acá por ejemplo tú tienes que pensarlo sería así ¿no? miren la curva del labio del otro labio y aquí es el donde está la parte interna de ¿cómo se llama? de la boca y aquí tienes que hacerlo así ¿no? para que se lea como es un pequeño plano es difícil de explicar simplemente copiando uno lo lo entendiendo ¿no? de aquí hasta acá es bien 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 gráfico la manera que dibujaban ¿no? como de nuevo este es más didáctico se entiende mejor ya conforme tú vas analizando los dibujos como los que acabamos de ver se ve la aplicación obviamente más suelta ¿no? nadie te dibuja de esta manera tan mecánica eso es lo malo de los de nuevo repito de los que se han obsesionado con las láminas en ciertas academias te están dibujando así todo estricto ¿no? en ningún momento se sueltan y eso es porque no estudian dibujos donde se vea la aplicación ¿no? se están quedando solamente en el en lo bonito de las láminas ¿no? un dibujo no es bonito pero por otras cualidades también no digo que todo ¿no? acá por ejemplo la sombra podría trazar una línea para saber que ahí va a ser donde tengo que terminar mi mi tramado ¿no? a la hora que hace esto está conceptualmente buscando pues el el triángulo de cuando aprendas anatomía ¿no? la parte de abajo de la mandíbula ¿no? tramado prácticamente perfecto acá todo así ¿no? aquí igual yo podría usarla el método no el método vargué pero hago lo mismo ¿no? encajo la dirección de la sombra dónde va a ir ¿no? por acá más o menos y por acá ya basado en eso ya puedo tirar un tramado este es bien mecánico ¿no? no puedo hacer las líneas gruesas como las tienen ellos necesito necesito un carbón realmente pero ese es el tramado que están creando no tiene la misma valoración porque acá es más oscuro 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 y aquí ligeramente se hace más suave ¿no? muy difícil de hacerlo acá en el digital aquí igualito es el tramado entonces este tipo de láminas tienes que darte el tiempo de sentarte e intentar copiarlas ¿no? si puedes si no pues intenta otras cosas de copia que se te faciliten seguir dibujando y bueno aprendiendo los fundamentos de todas maneras mientras que vas practicando ¿no? de vez en cuando he copiado estas láminas por ahí quiero copiar más las que tienen un renderizado más pesado porque es una de mis digamos de mis debilidades ¿no? me falta más aprender un renderizado más bueno tengo que ya empezar a sombrear esculturas un poquito más sino que ahorita estoy metido en un curso de aprendiendo los sabía de los planos de la cabeza pero aprendiéndolos en más detalle ¿no? ahí pongo un curso en video estoy leyendo un poco de de composición y ya con este de YouTube también me quita tiempo ¿no? estoy haciendo los dibujos diarios y por ahí tengo que seguir un poquito con mi libro anatómico no voy a tener tiempo ahora pero pues son dos o tres meses de estudio ¿no? porque ya poco a poco a uno le va tocando hacer eso no creas que uno tiene que estudiar tan duro al principio ya conforme uno va viendo sus debilidades dices ok bueno ya tengo que sentarme a copiar láminas ¿no? si quiero mejorar mi dibujo mi tramado un cierto paso a paso también mi vista créelo ¿no? se va aprendiendo mucho ¿no? si puedes copiar algo tienes buen avance tienes que ser un buen copiante ¿no? la capacidad de copiar bien te ayuda bastante porque dices ¿y de qué me sirve copiar? pues llega un momento que tú vas a tener tus propios dibujos yo por ejemplo voy a hacer un estudio de una cabeza ¿no? supongamos quiero poner una pintura y tengo el modelo y hago un dibujo así rápido ¿no? o un dibujo lo que me tome tengo mi estudio de la cabeza y lo quiero trasladar a mi pintura tengo que copiarlo eso es un ejercicio copia ¿no? vas a copiar de tus propios dibujos entonces cuando yo estoy copiando de otro dibujo estoy practicando esa habilidad de poder duplicar lo que tengo enfrente ¿no? que a la larga van a ser tus propios dibujos no los de un maestro van a ser tuyos entonces voy a tener que hacer un estudio y ese estudio lo copio para mi pintura o si dibujo un dibujo lo puedo usar lo reciclo y lo puedo volver a dibujar ¿no? trabajo a partir de mis dibujos entonces el copiar es una habilidad la primordial ¿no? es la primera que se entrenaban los dibujantes a copiar un dibujo porque a la larga vas a copiar los tuyos ¿no? porque vas a tener que hacer estudios antes de pintar muy raro que quieras pintar de frente ¿no? ahora se hace eso pero antes los pintores dibujaban antes de pintar ¿no? hacían sus estudios y ya podían dibujar con más tranquilidad a la hora de pintar ¿no? entonces el proceso de copiar lo vas a tener que usar y después te vas a por ejemplo ahí ya tuve un desnudo que hice había hecho un estudio ahí una fotografía y bueno me salió muy bien y luego lo quise copiar para hacer una composición y me sorprendí con la facilidad que podía copiar mi propio dibujo me salió prácticamente igual hasta mejor ¿no? porque bueno uno lo mejora pero porque estoy leyendo mis propias líneas o a veces uno hace un boceto una composición ¿no? hace una cosa así y luego agarras no, he querido dibujar algo no tengo nada en mente ¿no? pero he querido dibujar algo y luego yo agarro miro este dibujo y lo copio ¿no? y le añado más detalle y se convierte en un torso trabajo a partir de mis dibujos y si quisiera este mismo dibujo lo desarrollo y lo hago una escultura ¿no? porque el dibujo a la larga se vuelve un lenguaje que tú vas a este dominar ¿no? por eso el dibujo de nuevo repito es personal ¿no? aquí estamos aprendiendo a articular a una cierta manera de construir mejorar cierta técnica como diríamos a patear ¿no? a patear más técnicamente mejor si fueras un futbolista pero a la larga lo haces a tu propio estilo ¿no? a tu propia manera como se decía antes ¿no? la manera del dibujante acá le voy a poner un poco más de ¿sabes qué? de valor porque tiene este no me permite valorizar de frente es lo malo del digital no puedo en cambio con el lápiz yo puedo agarrar de frente hacerlo oscuro ¿no? acá tengo que volver para repasarlo acá especialmente acá las líneas son muy gruesas pero ya bueno tampoco voy a este tardarme tanto ¿no? acá se nota la línea gruesa de acá ya terminé el cuello y ya vamos al tercer paso que ya es digamos un acabado más fino ¿no? para expresar la forma aquí igualito voy midiendo lo que voy a hacer acá aquí ya estas rectas se convierten en curvas recuerden en estas láminas no hay mucha perspectiva no hay mucho volumen ¿no? eso es algo que tienes que aprenderlo aparte y ya luego vas a cuando hagas ejercicio de construcción se van a ir juntando ¿no? porque a la larga uno no piensa en construcción a la misma vez que estás pensando en buen en un buen contorno no se trata de solamente contornos ¿no? pero en fin todas esas esas digamos esas habilidades se están juntando ¿no? acá tiene que ser más grueso pero no puedo hacerlo muy bien pero acá hay curvas eso es lo que me gusta de estas láminas ¿no? en el bargué es muy raro que haya curvas al final hay curvas pero no en el encaje o en el dibujo más o menos medio ¿no? entonces ahí está el contorno ya puedo quitar el de abajo y hay un contorno limpio eso te va también dando una antesala a la hora de pintar a la hora que uno pinta tiene que crear un buen contorno para poder modelarlo hay varias maneras de pintar también ¿no? no es la única pero bueno vamos a intentar ir a a acabar esto ¿no? ¿para cuándo un vivo de Skechers? acá en el acá en el grupo también podemos hacer acá en el canal puedo poner este puedo poner zoom y te añado y dibujamos los dos y aparecemos en la pantalla ¿no? mostrando los dibujos podemos hacer un es que ya deberías de tener tu canal pues amigo si tienes tu canal ya yo te enlazo a ti y los seguidores que tienes tú estarás en el taller de entramado de lápiz de lira si ahí lo estaba viendo pero tengo que concentrarme en terminar mis cosas quiero terminar el bendito draw a box quiero terminar este curso que estoy tomando quiero leer ese libro empezar mi anatomía por ahí a ver si lo que aprendes lo compartes ¿no? entonces bueno ya voy a terminar el tercer paso que sería un poco más de ¿te das cuenta? más valoración ¿no? a ver si me sale porque es muy difícil este hacerlo acá en el en el cómo se llama en el con el digital esa especie de 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 cómo se llama de de efecto porque acá se ve que de repente han hecho un poco de difumino ¿no? especialmente en estas áreas pareciera que es un difumino por acá ¿no? acá tengo el cachete y todo lo logra con tramado pero aquí me pareciera que hay una especie de valoración pero dice suave ¿no? no lo voy a hacer con a ver si me sale es muy oscuro tengo que bajarlo solo va a ser tramado es muy difícil de imitar esto con el digital porque hay una especie de mancha entonces el trama acá oscuro bien bien oscuro y aquí en la en la suave ¿no? en la luz medio tono recuerda uno siempre cuando dibuja algo siempre va a estar una parte que le pega la luz una parte que le pega la sombra ¿verdad? y tienes una parte y tienes el medio tono un buen dibujo tiene una organización de esas cosas cuando hacemos un mal dibujo desorganizamos las luces se nos rompe la forma este está muy claro porque acá me pone el medio tono una de las razones porque se empezaba no solamente copiar estas láminas que hay buena organización pero a dibujar de objetos blancos como son esculturas porque se ve claramente donde están los valores y no solamente escultura más que todo yesos que son blancos entonces acá yo puedo ver una entonación suave acá oscura todo lo hace con tramado es muy difícil que lo pueda graduar acá pero si fuera lápiz o carbón hay una cierta presión de todas maneras para crear esos oscuros acá ya le da más solidez siempre siguiendo la forma cuando ya hago esto tengo que imaginarme mira tengo que imaginarme que acá tengo una forma así esta forma de acá que está bajando en esa dirección entonces yo tengo que describir cuando haga esto que va hasta acá y va hasta abajo ¿no? para eso tiene que tener un sentido de forma eso se adquiere con la práctica por más que sepas que la forma trabaja así no vas a tener la sensibilidad es cuestión de tiempo no más hay que dibujar bastante sigan la práctica que está haciendo Eduardo de todos los días aunque sea 15 minutos tienes que dibujar mucho mucho especialmente si quieres ser un maestro de esta calaña olvídate hay que dibujar como decía un amigo draw a lot dibujar bastante lo que dibujas tres veces más ¿no? más horas nunca es suficiente aprender muy bien esos conceptos entonces siempre tu bocetario en la mano para dibujar entonces aquí estas láminas lo que le digo para mí me gusta el tipo de renderizado que tiene muy fino ya luego el renderizado que tú hagas es cuestión de ya de de gusto personal ¿no? que tanto tú vas a hacer si quieres irte más a a un renderizado más suave con más luz o más contraste y eso es cuestión de también de gustos personales pero por ahora al aprender estas láminas están geniales ¿no? estas o la vargué también tiene un buen renderizado lo único de vargué es lo como te digo estos trazos no hay ¿no? por ahí puede ser contraproducente sé que en las láminas más grandes se nota pero en la la mayoría no se nota muy bien entonces acá está haciendo lado oscuro y lado medio tono para tú renderizar bien tienes que tener bien claro las zonas de luz las zonas de sombra y eso se se aprende pues organizando y bueno con los planos tienes que imaginar que la luz está pegándole como acá ¿no? y acá por ejemplo hay una graduación si lo hace en el dibujo original hay una graduación de claro hacia oscuro ¿por qué? porque tengo un plano esa la mandíbula es un plano que va hacia allá en esa dirección ¿no? si esto fuera algo sólido va en esa dirección ese plano y le está pegando la luz acá y poco a poco se va oscureciendo más entonces hay un degradado para darme esa idea de volumen curvo ¿no? y bueno este sí este lo logra con un tramado no exactamente recto un poco curvo ¿no? creo que al principio hizo recto para para tirar el esto pero después hay que darle un poquito de curva ¿no? un poco difícil de hacerlo de hacerlo pero bueno es lo mejor que pueda ¿no? está bien oscuro difícil que lo pueda hacer definitivamente estos contornos que están en el plano de sombra van a tener un tratamiento oscuro los que están los que están en estos planos de luz tratamiento claro ¿no? sí acá va a ser muy difícil hacerlo con esta con este digital pero bueno para que más o menos vean cómo este dibujo se va se va desarrollando ¿no? hay cierta oscuridad acá sí es una locura todo lo que todos los valores que hay no puedo hacerlo más oscuro muy fastidioso hacerlo acá en el digital pero vas viendo el desenlace o el el progreso del dibujo pues ¿no? no solamente es de frente ir al tramado al tramado final ¿no? encaja primero este proporciona bien hace un buen contorno y ya luego lo lo vas sombreando ¿no? ya si estuvieras dibujando ¿no? cuando ya seas un maestro dibujes ya de frente vas haciendo todo a la vez ¿no? voy midiendo ya piensas más rápido ¿no? pero por ahora va a ser muy difícil acá ya hay más información más oscuridad plano de medio tono y aquí es más oscuro ¿no? sigue la por ahí yo tengo unos ejercicios de tramados que tienes que sacarlos del libro de ¿cómo se llama? Alfonso Dan él tiene buenos ejercicios de tramado o tendría que escanearlos voy a decir o les tomo foto y por ahí voy a practicarlos en el canal para compartir algunos tampoco le voy a escanear todo el libro es una joda de escanear tomarle foto a todo pero él tiene buenos buenas lecciones de tramado el primer libro yo tengo sus dos libros el primer libro lo estudié el segundo medio que no porque a la larga uno tiene que trabajar un poco en los tramados pero también estas copias de estas láminas te ayudan bastante ¿no? acá por ejemplo ya en esta fase se ve que ya le añade el tramado que sigue la forma del pelo al principio tira horizontal para lo que se llama un relleno de la sombra yo tengo un perfil acá tengo una naranja una manzana agarro lo que está haciendo acá agarro separo la luz de la sombra tiro un tramado recto es lo que he hecho al principio pero ya luego el segundo tramado donde ya lo hacemos oscuro si persigue la forma del objeto siempre siempre o sea si tú agarras y tienes un plano recto tu tramado va a ser así si tienes un plano curvo tu tramado tiene que ser así por eso ese librito de Alfonso Dante da muchos de esos ejercicios que tú los puedes hacer por ahí los voy a compartir él agarra por ejemplo y te hace una forma así curva para que tú agarres y practiques sombreando así practiques sombreando así tú no puedes algo que es plano algo que es redondo hacerlo plano eso simplemente tienes que ponerte a practicar ah es una hora no es mucho en una hora no se aprende ni madre tiene que ser por una clase por lo menos tiene 3 horas este ya estoy casi terminando siempre son 2 horas pero como ha sido un poco de demostración hemos hablado de otros temas se ha extendido un poco a 3 horas pero ahí van viendo como es el progreso y aquí una vez que tengo esas líneas y empiezo a al menos siguiendo la lámina y empiezo a rellenar un poco y a más detalles y acá ya se va a ir rellenando acá por eso yo copiaría estas láminas para que aprendas un poco tramado dibujar la figura entender un cierto proceso de sombreado porque si no puedes sombrear bien olvídate lo que vas a pintar bien para pintar bien tienes que saber sombrear bien no se puede simplemente dibujar a la chacota tienes que ser muy organizado en en cómo se llama en la separación de tus planos la separación de la sombra ¿por qué? porque a la hora de pintar uno tiene que tener claro dónde vas a poner los colores si no no sale bien claro acá sigue la forma la verdad no puedo hacer tanto detalle acá porque no se ve muy bien pero todo esto va a ser oscuro no sale muy bien detallado porque no me permite pero está un poco mejor vamos a comparar al original donde tengo carbón pero ese sería el último paso vamos a ver qué le falta a mi dibujo obviamente le falta más tono pero eso es por el mismo acá se dibuja como si dibujara alambres pero creo que ha avanzado todo lo que tenía que hacer los valores no me dan más oscuros porque no puedo con el lápiz pero creo que he trabajado todo la frente por ahí creo que hay una cierta modulación por acá vamos a ver y eso se trata empieza por esta lámina es un poquito tiene una cierta dificultad y ahí a la hora que hagas otra tiene más dificultad y así poco a poco hasta un cuerpo entero voy a ver si me dedico a alguna especialmente a las de renderizado para mejorar mi porque la mayoría de gente que aprende a renderizarlo hace a partir de fotografías y se ve un renderizado muy pesado porque estamos que aprendiendo a asombrar de fotografías si tú aprendes a asombrar del natural tus tonos son más sutiles tu tratamiento él es más ligero también si pintas también hay muchos dibujantes que solamente dibujan 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 y no pintan y se supone que el dibujo debe complementar a la pintura pues no a menos que quiera ser dibujante solamente y siempre el dibujante va a ser más duro eso lo notas en los pintores antiguos que eran solamente grabadistas hacían grabados y no pintaban tenían que dibujar bien y ya pues nunca llegan a aprender la sugestión digamos un pintor sabe que no tienes que describir todo para lograr el efecto pero eso se aprende pintando entonces ahí empieza a haber un intercambio entre lo que entre lo que dibujas y pintas que él es estrictamente dibujante pues y no pinta no tiene ese valor agregado por eso la mayoría de dibujantes antiguos eran buenos pero también pintaban entonces se nota que es un pintor es un dibujante que pinta no puede ser simplemente dibujante al menos que serías antiguamente grabador y aún el grabador te hacía más duro todavía porque grabar es puras líneas exactas pero si pretende ser pintor y dibujante pues te enriqueces de los dos entonces ya puedes hacer una mancha ciertas partes le haces el efecto y eso se nota pues en los dibujos de maestros a la hora que simplifican están pensando también como pintores y bueno para eso tienes que pintar para que pueda ver el parentesco que hay entre la pintura y el dibujo como se se complementan de una manera bueno yo lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí no puedo más porque muchas líneas no me permite cambiar este parece un alambre déjame borrar estas cosas y ya guardo publico esos dos estudios el de Vargué y el de Julián pero ya vieron un paso a paso mejor le hago un crop y se acabó ok pues hace este crop de acá ya listo déjame borrar este de acá bueno entonces ese es el estudio de Julián y el de Vargué no está exactamente igual pero bueno entonces bueno ahí les recomiendo que hagan esas prácticas quizás los desnudos y por ahí esos para aprender un poco a sombrear y aprender un poco diferente un poco a los grabados a los otros grabados los grabados antiguos tienen otra otra manera de de cómo se llama de aquí está Julián tiene otra manera de un poco más sutil ya después lo salvo alguna pregunta algo yo los dejo gracias por seguir ha sido productivo estas tres horas al menos para mí no no se olviden de darle like suscribirse y cualquier pregunta me dicen pero seguimos ya mañana mañana o pasado porque creo me voy de viaje otra vez tengo todo trabajo de repente voy a grabar más temprano bueno seguir con la lectura de cabeza y manos que ya vamos a terminarla creo que nos tocaba bloquear pero bueno muchas gracias